¡Muy buenas tardes! Comenzamos la semana con calor, mucho calor, el que hemos padecido este fin de semana y todavía seguiremos soportando. ¿Quieren saber cómo combatirlo? Pues estén atentos porque se lo contaremos. Y también les contaremos cómo se ha desarrollado una de las tradiciones más arraigadas de Castilla y León, los hombres de Musgo de Bejar. En nuestra tertulia analizaremos la vuelta a los 120 km por hora en las autovías, la ayuda a los jóvenes, las altas temperaturas o nuestra forma de comer. Ya saben que su opinión nos interesa. Conoceremos el drama al que se enfrenta una familia burgalesa horas antes de que les propien su casa. ¿Quieren saber por qué? Estén atentos. Y con mucha atención nuestra grafóloga analizará la firma de nuestro invitado. En esta ocasión, Cristóbal Gavarrón. No se lo pierdan y permanezcan fieles a sus pantallas porque somos así. ¡Comienza ya! Efectivamente, comienza ya. Y vamos a irnos hasta la calle. Allí está nuestra compañera Mara Rico, que les ha preguntado a ustedes, castellanos y leoneses, qué hacen para evitar estas inclemencias tan calurosas. Vamos a verlo. Como saben, ya estamos metidos de lleno en el verano y este, el de este año, va a ser más caluroso que ninguno. ¿Ustedes creen que tiene vinculación con el cambio climático? Y sobre todo, ¿se atreven a darnos consejos para soportar el calor de la mejor forma posible? ¿Usted sabe que este verano van a aumentar las temperaturas entre medio grado y un grado más que otros años? Sí, sí, sí. ¿Y usted cree que esto tiene algo que ver con el cambio climático, con toda la contaminación y la polución? Hombre, claro que tiene que ver. Entre otras cosas, si sube la temperatura, los glaciales se enfrían. Si se enfrían, se forman en agua, a lo mejor en marzo, y las playas estarán más altas. Yo creo que no. Yo creo que esto es una cosa, vamos, mayormente ha habido veranos de muchísimo calor. Yo los he conocido y veranos de menos calor. Yo creo que el cambio climático para mí es una tontería. Este verano, las temperaturas aquí en nuestra comunidad van a aumentar entre medio grado y un grado más. Es decir, vamos a tener un verano calentito, calentito. Casi siempre se equivocan. ¿Usted cree que esto de que las temperaturas aumenten cada verano, que aumenten en primavera, tiene algo que ver con el cambio climático? Bueno, científicamente, eso es lo que dicen, está muy estudiado y yo me lo creo. Pero vamos, quizás exagere muchas veces. Yo creo que no, porque Castilla de toda la vida ha sido de temperaturas extremas, de mucho calor, de mucho frío. Y puede que suceda eso, pero vamos, no creo que tenga demasiada influencia el cambio climático. Yo creo que sí mucho, porque así estamos de mal todos. ¿No estamos cargando el planeta? Bien cargado hasta allá. Siempre pasan unas cosas que no han sucedido en la vida. Terremotos, las cosas esas están raras, todo son catástrofes. ¿Os pueden dar algún consejo para soportar de la mejor manera posible las altas temperaturas que nos estarán este verano? Para mí sí, tener una buena piscina al lado y un buen refresco, eso es lo ideal. O sea, una buena piscina y un buen refresco. Por aquí, ¿cuáles son las opciones? La sombra, por supuesto, es fundamental y una buena sangría. Y por aquí, ¿alguna opción más? Pues una buena cervecita a la hora del vermouth y en una terracita, pero que esté aislada del sol. Bebiendo, vamos, fresquitos con agua fresca o un refresquito debajo del techo de casa. Las temperaturas como se quitan es con el frío, poniéndote al sol. ¿Se atreve a darnos algún consejo a todos los castellanos y leoneses para que llevemos este verano caliente, caliente, de la mejor forma posible? Les voy a decir aquello que decía, yo soy un pobre doctor ignorante o algo así. Doctores tiene la Santa María Iglesia que nos habrá de responder porque yo soy un ignorante de eso. Pues prepárense porque el que avisa no es traidor y este verano de 2011 se presenta dispuesto a darnos mucho calor. ¡Qué envidia, qué envidia esos cuerpos bronceados! Nos vamos hasta Burgos. En directo está nuestro compañero Eduardo Martínez. Hasta el próximo 3 de julio, ya le vemos ahí en nuestro video wall. Buenas tardes, Eduardo. Hasta el 3 de julio la ciudad vivirá sus fiestas patronales. ¿Es así? Efectivamente, Cristina, muy buenas tardes. Estamos inmersos en las fiestas de San Pedro y San Pablo, el momento festivo, cultural y artístico más importante de todo el año. Unos festejos que comenzaron el pasado viernes 24 de junio con el acto inaugural, con su pregón, la bomba anunciadora, ese chupinazo y el mensaje del pregonero y también la proclamación de las reinas de las fiestas. Hemos pasado ya el primer fin de semana de fiestas, como comentabas, fiestas que se prolongan hasta el próximo domingo 3 de julio, que se celebra el Día de las Peñas, un día tradicional que se celebra en el Parque de Fuentes Blancas, donde también se recibe y se participa de esas fiestas con los burgueses ausentes que no están en nuestra ciudad aquí en Burgos. Estamos con el concejal de fiestas, José Antonio Antón Quirce, que nos puede comentar cómo está yendo un poco estos primeros días de fiestas. Muy buenas tardes. Bueno, buenas, tormentosas, yo creo que calurosas y tormentosas tardes, pero yo creo que atronadoras son las fiestas de Burgos en este año, que creo que están muy bien diseñadas, porque combinan estupendamente los espectáculos destinados a los mayores, a los niños, a los más jóvenes, la música, el teatro, es decir, en fin, un elenco de actividades que están para todos, destinadas a todos los ciudadanos y a todos los visitantes que quieran venir. Comentaba Cristina que estamos inmersos en las fiestas, pero lo que estamos es también inmersos casi hasta el cuello de agua, porque este ha sido el momento en el que el calor ha cedido, yo no sé cómo harán en el resto de provincias de Castilla y León, pero si tienen calor les aconsejo que se vengan a Burgos porque está refrescando y además está cayendo esta tormenta de agua y granizo. José Antonio, ¿qué ha sido un poco lo más característico, lo más especial que ya hemos vivido en estas primeras jornadas de San Pedro y San Pablo 2011 en Burgos? Bueno, la fiesta combina la tradición con las novedades, eso es lo que se fundamenta el programa de fiestas, que se lo presento, que es mi libro de cabecera en estos días. Estos días, sí, de verdad. Yo creo que comentábamos aquí al lado del set de televisión, se encuentra una zona de conciertos, de conciertos muy especiales, de música alternativa, con mucho grupo local, que se llama, lo llamamos el Espacio Atapuerca, que está haciendo este año todo un éxito. También el teatro de calle, Burgos yo creo que tiene un nivel importante en teatro de calle, siempre procuramos traer grupos interesantes, pues tanto para el público familiar como para, bueno, pues personas más específicas y amantes del teatro, la magia, los títeres para los niños. Hay dos programas, si me permites, que en dos plazas y parques de la ciudad se llama Titiri Parque y Titiri Plaza, que son actividades infantiles, especialmente de teatro infantil y títeres, que están también, comienzan hoy, arrancan hoy y están funcionando muy bien. Y por último, sí que me gustaría también comentar, Burgos está expectante, porque mañana se decide si por fin se designa a la ciudad como la capital cultural o la capital cultural de la cultura del 2016. Entonces, estamos todos los burgaleses pendientes de lo que opina el jurado y mañana se va a determinar. Precisamente hoy a las cinco y media en el Espolón, espero que podamos empezar, a ver si nos deja, hay un espectáculo muy especial que es una peluquería, con música, amenizada con música, y donde se hacen peinados especiales con la R de Revolución y un poco diseñados y amenizados para este evento tan importante. Este año la fiesta puede ser doble, Cristina. Bueno, gracias Eduardo, lamentamos que, bueno, dadas las altas temperaturas, como nos comentabais, lloviera, granizara, tiene que haber de todo. También, inclusive, en la celebración de las fiestas patronales de Burgos y de Burgos hasta Valladolid. Allí están nuestros compañeros para hablarnos de la solución definitiva, escuchen bien, contra los efectos del calor. Lo más inmediato, el sudor. Cristina Gonzalo, buenas tardes. ¿Crees que has encontrado esa solución? Muy bueno. Pues vamos a ver si la encontramos, porque las temperaturas, las altas temperaturas que nos han estado acompañando este fin de semana, si no que se lo digan a los vecinos de Sotillo de Ladrada, en Ávila, que han llegado a los 39,7 grados, muchos asentirán y dirán, sí, porque qué calor hace, ha sido la frase más repetida. Y junto con el calor, como tú bien dices, Cristina, viene parejo el incómodo sudor. No tan incómodo, porque a veces trae beneficios positivos, nos ayuda a eliminar toxinas y además tiene un factor refrigerante. Sudamos para enfriar nuestro cuerpo, pero ¿qué pasa con el sudor? Que perdemos mucha agua y tenemos que hidratarnos. Por eso me he traído, me he acompañado muy bien, Miguel Ángel, que conoce todos los secretos de la arboristería, para presentarnos una bebida, sobre todo refrigerante. Miguel Ángel, vamos a hacerla en vivo y en directo para que la vean nuestros espectadores y que tomen buena nota. Ahora, necesitamos leche de soja, ¿verdad? Sí, buenas tardes, sobre todo leche de soja, porque tiene un principio que lleva muchas proteínas y además aporta isoflavonas, es importante para la mujer en épocas del climaterio, y además tiene canela, que va muy bien para darle sabor, pero no solamente por eso, sino porque la canela es estimulante, es energética, con los calores perdemos minerales, entonces recuperamos fuerza y energía. Y le vamos a poner un poquito de limón, puede ser un poco de zumo de limón, lo podemos echar, si no directamente, en la leche de soja, entonces aportamos minerales y aportamos vitamina C. Y le hemos traído la canela en rama, porque es la mejor, pero para hacer la degustación, hemos traído también canela en polvo, porque nos va a quedar mejor a la hora de poderlo disolver, un poquito, simplemente un poquito, además la canela, aparte de ser estimulante, como digo, como ser energética, también va muy bien, porque ayuda para rebajar el azúcar en sangre. Y aquí tenemos este señor. Yo me he buscado un voluntario, Cristina. Lo termino ya. Amablemente va a probar y nos va a decir si, verdaderamente, tiene demasiada canela, me da ni él. Vamos a darle un poco de vuelta. Un palillo porque si no me tomo todo lo puedo. Para ver si es refrigerante o no. Eso que me he tomado antes es flojito, eso se lleva bien, yo creo. Y fresco estará bueno, claro, por supuesto. Vamos a darle esas vueltas y usted me dirá si nota que ese calor se rebaja, que su cuerpo se hidrata, que eso es lo que pretendemos con esta bebida. Está bueno, está bueno. El fresquito está bueno, sí. Está bueno, pues yo le voy a pedir que no nos acompañe, o sea, que no se vaya, que nos siga acompañando, porque le vamos a presentar otra solución todavía mejor, porque si hay algo muy incómodo, y muchos lo sabrán, es el sudor, esos cercos, ese miedo a dar la mano porque a veces nos suda, pues Débora nos va a presentar la solución con algo muy sencillo. Tomen nota también en casa. Agua, alcohol y aceite esencial de salvia, Débora. Más fácil imposible. Más fácil imposible. Además es un remedio muy casero que se puede llevar la gente en el bolso. Si vas a cualquier sitio y sudas, o un pañuelo de papel, te limpias y aplicas la loción. Pues vamos a hacerla también porque necesitamos unas medidas, ¿no? Pues mira, este frasco tiene 60 mililitros, entonces tenemos que añadir un tercio de alcohol, lo cual sería 20 mililitros, ¿de acuerdo? ¿Con una jeringuilla en casa podemos medirlo? Pues sí, o si no, lo vamos a hacer más o menos aquí, si queréis. A ojo del buen cubero también se puede hacer. Sí, exactamente, para ir más deprisa. No se nos salga mucho. ¿Con el alcohol que vamos a conseguir, Débora? Pues que se conserve la loción, ¿me entiende? Que no se enturbie, porque claro, como va con alcohol y aceite esencial, pues que dure un poco más. ¿De acuerdo? Bueno, metemos el agua, mineral. Y es aconsejable para todas esas partes del cuerpo, para pies, axilas, manos, cara, lo único que es una loción preparada para adultos. La dosis que vamos a echar, siempre adultos consideramos 12 años, ¿vale? Cuidado, los niños, que no hagan esto en casa, como eso suele decir. Exactamente. Y echamos esas gotitas de aceite esencial. Que son 40 gotas, para 60 mililitros de agua, bueno, 60 mililitros del frasco, 20 de agua, perdón, 20 de alcohol y 40 gotas de aceite esencial de salvia. De salvia, exactamente. No cojan otro, tiene que ser de salvia, precisamente. Vemos cómo se va vestirando. Esa pócima que va a ser como una especie de desodorante casero, por así decirlo. Exactamente, es un desodorante casero, le digo que le puede llevar, mira, ha visto cómo el aceite esencial se está diluyendo. A ver, échatele en las manos, Cris, échatele en las manos, a ver, qué notas, qué notas. Vamos a echarle en las manos. Es fresco. Es fresco, vamos de dos formas a probarlo con nuestro voluntario que hemos secuestrado, Cristina. Yo ya quiero que lo pruebe alguien, a ver qué nota. Para que vean que aquí no hay trampa ni cartón. Sí, bueno, una cosa suavecita, fresca, buena. Suavecita, fresca, ¿no? Y no huele mal, es lo importante. O sea, esto es desodorante, ¿no? Eso es un desodorante y es una bebida hidratante. Y Cristina... Yo creo que con estas claves vamos a... Cristina, se puede utilizar el desodorante habitual y además... Este brebaje, ¿o no? Pues yo creo, Miguel Ángel, que ambas cosas se pueden mezclar, que pueden combinarse, puede casar perfectamente. Uno por dentro y el otro por fuera. Siempre la naturopatía va así, por dentro y por fuera. Desde dentro hacia afuera. Para hidratarse, también es importante, ya que estamos aquí en la playa, no solamente recomendar esto, sino para la gente que toma el sol, darse con agua, o darse un buen bronceador, por lo menos en los primeros días, un bronceador de alta protección, muy importante para evitar las quemaduras. Y sobre todo evitar el sol, estas horas centrales del día no son las mejores, ¿no? Bueno, a pesar de la soja y a pesar del antitranspirante y a pesar del agua, lo mejor es tomar el sol en esas horas que no sean las centrales del día y siempre bien protegidos, ¿no? Pues estos consejos y estos brebajes. Quería añadir que esta loción no es fotosensible, con lo cual no tiene problema la reacción del aceite esencial con el sol, con lo cual vamos seguro. O sea, que es más natural imposible. Más natural, pero encima sin problemas para la piel, de alergias ni nada. Pues así podremos combatir, Cristina, esta primera ola de calor del verano, que no va a ser la última. Así que tomen buena nota para las siguientes olas de calor sucesivas, porque esta tiene fecha de caducidad, mañana parece que va a remitir el calor, volver al fin de semana. Tomen buena nota, porque hay que hidratarse y hay que evitar también ese molesto sudor. Gracias por dentro y por fuera. Gracias, Cristina Gonzalo, por esta información que seguro nos va a servir a todos de mucha ayuda contra el sudor. Por uno de los efectos inmediatos de esta ola de calor, que como decía nuestra compañera, no va a ser la única que vamos a padecer estos meses veraniegos. Nos trasladamos hasta Salamanca, concretamente hasta Béjar. Allí el musgo como único vestido, los hombres de musgo. Béjar celebró su tradición más popular. Las leyendas populares sobreviven gracias al boca a boca de generación en generación. Y el caso de los hombres de musgo es una de ellas, en la que además se honra la historia con esta fiesta única y de interés turístico nacional. Pero la historia nos lleva a los tiempos de Alfonso VII de Castilla, cuando Béjar estaba dominada por el pueblo musulmán. El avance árabe fue tan rápido que a los habitantes apenas les dio tiempo a prepararse y tuvieron que sucumbir y perder sus tierras siendo expulsados del centro de la ciudad. Refugiados en la sierra esperaron durante décadas para poder tomarse la revancha y recuperar la capital bejarana. Pero los árabes no cedían un centímetro y defendían la ciudad con uñas y dientes. Un día y por fortuna la naturaleza les sonrió. Ese verde que durante décadas les había servido para guiarse por la sierra podía ser la llave para recuperar la ciudad. Sin nada que perder, decidieron hacer una ofensiva lenta y sigilosa hacia la ciudad. Como cada amanecer, los árabes abrían las puertas de la ciudad para que los agricultores y ganaderos desarrollaran sus labores diarias. En ese momento los bejaranos, ataviados con este pesado musgo, se acercaron sigilosamente aprovechando los primeros rayos de luz del día. Pero estos mismos rayos fueron los que les delataron. Los centinelas los divisaron pero no les reconocieron. Los moros creyeron que los cristianos eran monstruos del infierno y salieron corriendo dejándose las puertas abiertas. Momento en el que los bejaranos aprovecharon para entrar con total impunidad. Al grito de traición, los musulmanes intentaron recuperar su terreno, pero nada pudieron hacer y fueron desterrados. A día de hoy sus habitantes continúan rememorando una tradición que para ellos es todo un orgullo. Desde pequeño es una tradición que siempre he visto en casa y es muy nuestra, muy de aquí de Bejar. Y la verdad es que siempre me habría gustado salir y por fin lo he conseguido. Hay una experiencia muy bonita. En este momento un poquito de calor, pero bueno, esperemos que lo pasemos bien. Hay que apuntarse y bueno, pues hay una lista de espera de algunos años, pero bueno, merece la pena. Cuatro años. Éramos un grupo que queríamos salir todos juntos y hemos esperado cuatro años. Por la puerta de la traición entran cada año estos personajes de musgo. Y desde el siglo XIV esta hazaña se celebra junto al Corpus Christi. Siete siglos después esta fiesta por fin ha recibido el reconocimiento que se merece y ya es una fiesta de interés nacional. Es el primer año que lo veo. Sabíamos que había esto. Estoy con gente que ya lo ha visto otros años, pero yo no, soy de Salamanca, pero no vivo aquí. Entonces hemos venido a verlo. Me parece bien. Creo que mucho esfuerzo porque van a pasar mucho calor, ¿no? Pues una tradición muy importante en Bejar que cada día está tomando más auge. Porque antes salían cuatro bichos de estos, por decirlo de alguna forma. Y ahora están saliendo seis. Y cada año va tomando más relevancia. Y esperemos que se conozca a nivel de más de España. Me habían dicho que era muy original, pero sí que es verdad que estar así todo el tiempo. Muy curioso. Sobre todo si lo ves vestirse desde las nueve de la mañana. La que le espera ahora cuando empiece a hacer 35 grados de temperatura, pues imagínate. Muchas de estas personas llevan hasta cuatro años esperando ser vestidos con musgo, emulando la paciencia de sus ancestros. Todo un homenaje a este acto heroico que les devolvió la ciudad. Por suerte, ahora solo deben esperar otro año para rememorar la historia, una tradición que sigue viva. Bueno, en unos minutos continuaremos hablando de la próxima capital cultural europea. Burgos y Segovia aspiran a ello. Mañana lo sabremos, en unos minutos. Yo creo que como estaba antes, estaba bien. Por las autopistas, desde luego, 120, lo veo muy normal. Pues, hombre, si se da en un sitio, lógico es que se den todos. Y si no, para ninguno, vamos, a mí me parece. Pues tomar agua fría y el Aps, ¿o no? Y poner aire a condición en las casas, a quien no le tenga. Temas que no dejan indiferente a nadie. Ya saben que, al igual que la de todos ellos, su opinión nos interesa y mucho. Participen en directo en nuestra tertulia. Yo creo que sí. Claro, sí. Bueno, retomamos de nuevo todos atentos a nuestro próximo tema. Decíamos, mañana se dirimirá si Burgos o Segovia, bueno, u otras dos ciudades que aspiran a ese honor, la capitalidad cultural europea. La suerte está echada. Ha llegado el momento de que las ciudades candidatas a ser capital europea de la cultura pongan todo de su parte para alzarse con tan importante reconocimiento. Y Burgos y Segovia han sabido qué hacer y cómo hacerlo para demostrar al jurado que cualquiera de estas dos ciudades de Castilla y León reúnen todo lo necesario para conseguir ese puesto en el ámbito cultural. Esta mañana, Burgos ha defendido su candidatura en el Museo del Traje de Madrid, a la que en fases anteriores se había elogiado el esfuerzo realizado para reinventar el sistema cultural y por el equilibrio presupuestario y la participación del sector privado. Un esfuerzo, el de los burgaleses, por conseguir lo que otros también aspiran a alcanzar. Junto a Burgos, compiten por el mismo reconocimiento ciudades como Córdoba, San Sebastián o Las Palmas. Pero Segovia no quiere quedarse atrás y mañana llegará su turno para sorprender y que su nombre figure en el sobre final. Otra ciudad que desde hace unos meses persigue alcanzar el sueño europeo. Pero no solo las administraciones cumplen un factor fundamental, sino que son los ciudadanos los que, desde el primer momento, se han lanzado a las calles para demostrar que Segovia está unida y que posee una riqueza cultural que debería contar con el reconocimiento y la admiración que le corresponden. Una lucha cuya decisión final será tomada mañana y que, de un modo u otro, sea Burgos o Segovia, Castilla y León ha de sentirse orgullosa de una cultura referente en el viejo continente. Bueno, esto lo sabremos mañana y aquí, por supuesto, se lo contaremos de buena mano. Vamos a nuestro tiempo de tertulia, casi seis en punto de la tarde y están ya con nosotros Joaquín Arozamena, David Frontela e Isabel Fernández. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Uh, uh, uh! Bueno, ya no, ya no. No, 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 solamente Joaquín. Joaquín. Viene de fuera. Tiene razón. Yo estoy distinguo. Venga, becer. A ver, a ver. Yo ya no había, pero solamente Isabel se acuerda bien. Soy tan cariñosa que quiero besarles tanto a ustedes. No, pero esto son cosas de la edad. ¿Eh? Como escribía Agustín de Fauxat, las hijas de las mujeres que amé tanto, hoy ya me besan como si fuera un santo. ¡Ay, qué bonita! Bueno, mira, qué bonito. Qué bonita frase. Bueno, ¿qué tal están ustedes? Digo por la temperatura. ¿Cómo lo llevan en Madrid? ¿Qué tal? Bueno, en Madrid, yo vengo de Cantabria. Ah, bueno. Y en Cantabria, en un pueblo que se llama Celaya y está en mitad de la montaña, se han registrado 43 grados. ¿Qué? Bueno. 43 grados. Es decir, y se ordenaban a las vacas y la leche y ya salía hirviendo. ¡Directamente! Isabel, David, vosotros qué tal estáis llevando esta ola del calor. Ya ves directamente si estamos ya sin americano, sin corbata. Bueno, bueno, bueno. Bueno, se permiten una serie de licencias. Una serie de licencias. Esta semana por lo menos, es que si no va a ser demasiado. Si no, vamos a sucumbir todos. Vamos con nuestro primer tema de tertulia. El gobierno permitirá a partir del 1 de julio conducir de nuevo a 120 kilómetros hora. Si ha funcionado, es lógico quitarla. Habría incluso que elevar la velocidad máxima a 130. Vamos a verlo. Cuando comience el mes de julio, es decir, el próximo viernes, esta imagen formará parte de la historia. Y es que las señales que tanto revuelo causaron hace un tiempo vuelven a su estado original y por consiguiente la velocidad máxima en autovía se incrementará en 10 kilómetros por hora hasta alcanzar la tradicional cifra de 120. Según Alfredo Pérez Rubalcaba, quien hace un tiempo anunció la reducción de la velocidad con el objetivo de reducir costes en la factura del petróleo, argumenta ahora que gracias a esta medida el gobierno ha ahorrado 450 millones de euros con esta medida, que para ellos siempre fue transitoria. Rubalcaba ha explicado que las circunstancias ahora son otras, que han cambiado y que debido a la baja del precio del petróleo, lo razonable es volver a los 120 kilómetros por hora. Las asociaciones de automovilistas alaban esta decisión, pero lanzan un nuevo reto, aumentar la velocidad hasta los 130 kilómetros por hora, ya que según ellos, ese límite sería igualmente homologable con objetivos de ahorro energético, medioambientales y de seguridad vial. ¿Es lógico volver a los 120 kilómetros por hora? ¿Se podría incluso aumentar ese límite? El debate está abierto. A 130, 120, 130 es una velocidad normal. Pienso yo que soy conductora, que no, pasar ya de 130 me parece una barbaridad. Y a 110 es que tienes que ir pendiente del cuenta kilómetros, vamos del velocímetro. Yo creo que como estaba antes estaba bien. Por las autopistas desde luego 120 lo veo muy normal, porque si no vas muy despacio. Oye, por la ciudad no se pedirán sí, pero bueno, por las autopistas yo creo que sí. A 120 estaba bien, porque no es tanta la diferencia, no se ahorra tanto como piensan. Estoy a favor de subir la velocidad a 130, sí. A 100 el ahorro este que decía el gobierno que teníamos, lo veo una ridiculez. No creo que se ahorrara como tal. Yo viajo mucho y lo único que pierdes es tiempo y desesperarte en la carretera. No, está bien, pero deje como estaba. Es lo ideal, sí, porque 110 es poco para los coches. Si uno hoy día funciona de modernos que son y corren bien, creo que está bien. Porque tiene el coche que anda en la 200 y la 110, eso es lo igual. El coche va sufriendo y así no se puede conducir. Bueno, pues ustedes dirán, se encuentran más cómodos a 120 que a 110, ha merecido la pena. Hace cuatro meses se nos dijo que se iba a ahorrar no sé cuánto. Sí. Que posiblemente también se ahorrase dolor y vidas de accidentes. Y después recuerdo al presidente Rodríguez diciendo que total, apenas era diferencia en cuanto a ganar tiempo. O sea que todo eran ventajas. Había un gasto que hacer que era el cambiar las señales. Bien. Cuatro meses después se nos dice, aunque solo por lo bajín y luego se ha omitido, que es que ahora el combustible estaba más barato. Cosa que no sé para quién será, porque para ustedes... Y ahora mismo está volviendo a subir, ¿eh? Claro, claro. Está volviendo. Incluso la Agencia Internacional de la Energía ha tenido que tirar de las reservas. De las reservas. Para sustituir las pérdidas de libres. Perdona, Joaquín, ya ha dicho que está más barato y que va a seguir bajando. Sí, sí. El señor Pérez. Ahora no era el señor Rodríguez, ahora ha dicho el señor Pérez. Bien. Alfredo, perdona. Alfredo. Sí. Cristina, habla con propiedad. Habla con propiedad. Entonces, vamos a ver. Algo no me cuadra. Porque ahora el gasto que hubo que hacer hay que duplicarlo para volver a cambiar las señales. También los contadores de los radares que están colocados, esos invisibles. Y entonces, que costó una cosa. A mí la medida en su momento me pareció estupenda y yo noté que ahorraba. Personalmente. Es verdad. Personalmente, no te he que ahorraba. Dicho lo cual, no entiendo como en cuatro meses lo que... Sí lo entiendo. Lo entiendo y es lo que más me preocupa. Que se está el vicepresidente efectivo y creo que presidente en funciones, Pérez Robalcaba, está planeando medidas a tenor de lo que le dicen las encuestas. Efectivamente. Y esto es típico asunto de encuesta. Yo creo que al final estamos en la misma situación ahora que hace cuatro meses. Hace cuatro meses fue una cortina de humo que sirvió para ocultar otra serie de problemas que evidentemente venían de broncas tan peregrinas como la del tabaco, broncas tan peregrinas como... Ya no tan peregrinas como el número de parados que hay en este país. Se lanzó una cortina de humo, estuvimos debatiendo sobre ese asunto 15 días, la gente se enfadaba, no se enfadaba, daba igual realmente. Sí, es cierto que algo se ahorraba, digo personalmente, desde el gobierno dicen que 450 millones de euros. Pero yo me pregunto ahora, si en estos meses hemos ahorrado 450 millones de euros, ahora es que ya estamos para tirar otros 450 millones, ya no es que vaya a subir el petróleo o no, es que la economía española se encuentra en condiciones, si es por eso, si realmente en su día fue por eso, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora nos sobran los 450 hasta dentro de cuatro meses. Y luego hoy se ha puesto en 301, 301, luego ha recuperado a 290, en cualquier caso es un récord del diferencial de riesgo, de la deuda que tenemos. A día de hoy, martes, mientras en Grecia están discutiendo en el Parlamento y están sencillamente al borde de la quiebra. Directamente. Yo creo que es fruto del desánimo, bueno, produce un gran desánimo en la sociedad, de verdad, no sé si os pasa a vosotros. Es como que todo el mundo dice, adelante las elecciones, elecciones finales ya, y ellos dicen, no, no, acabamos la legislatura en marzo. Pero todo lo que dicen y hacen es desalentador por todo lo que has dicho tú y tú, David, y que porque ni el gasolio ha bajado, ni ninguna circunstancia ha cambiado. Claro, no ha cambiado nada y en cuatro meses volvemos a quitar todas las pegatinas, cambiamos todos los radares y las sensaciones desalentadoras. Porque si en un momento dices, oye, pues me parece bien si ahorramos energía, bien, pero cuatro meses... No les ha agradado el que volvamos a incrementar la energía. Nos desorienta, nos desorienta. No, no, no. No les gusta 110, ahora tampoco les gusta 120. Con franqueza, con franqueza. Lo que sí pasa... Es que no hay quien les entienda a ustedes. Es que... No, no. No, no, si te lo explicamos. Siempre les cae mal. No hay quien entienda a los doctores del rey que rabió. Y eso parece en algunas medidas del gobierno. La certuela, el rey que rabió, que decía, mirando por los síntomas que tiene el animal, que puede estar hidrófago y puede no le estar, afirma el gran Hipócrates, que el perro en caso tal puede ladrar muchísimo o puede no ladrar. Pues esto parece... ¿Podemos ladrar? ¿Podemos ir a 5 o 10? Bueno, no. Y solo en cuatro meses. No puede estar. Estando de acuerdo o desacuerdo fue una medida que se tomó. Y dices, bueno, pues yo he ahorrado gasolina. El servidor estaba... Claro, yo creo que de ese cambio tan fuerte, a los cuatro me dicen, bueno, ya no, ya volvemos a 120. Es que lo que es... Es desalentador, incluso a que estuvieras de acuerdo. Es que era una medida transitoria, Isabel, no era... Pero claro, tenía un plazo que llegaba hasta el 1 de julio y ahora lo han pensado y... Pero las circunstancias económicas no son las mismas, son peores. Son peores. Y si se tomó esa decisión, pero por eso... Son peores. Es que ese es el problema. Son peores. Que sea 110, 120, pues la verdad es que yo a mí sinceramente me parece que da igual. Yo recuerdo que aquí... Ahora la salida y la protesta ha sido 130. Yo sí. Bueno, vamos a escuchar a Francisco de Salamanca, que nos va a dar seguro que una razón convincente de esta medida. Francisco, buenas tardes desde Salamanca. Hola, buenas tardes. Antes de nada, ¿cómo hace en Salamanca? La que está cayendo. Muchísimo calor. Sí. ¿Y cómo lo combate usted? Bueno, pues intentando estar fresquito en la casa o bajar a la piscina o... Y viéndonos a nosotros. Y viéndonos a nosotros. Que le refrescamos a todos los telespectadores. ¿Qué le ha parecido esta medida, Francisco? Bueno, pues yo creo que esto es todo una pantomima. Porque es gastar dinero a lo tonto, de alguna manera. Y claro, todo esto lo pagamos España, los españoles. Ellos apuestan por cosas y de alguna manera no piensan en el después. Y creo que es una medida tonta. Porque ir a 110, hay coches muy preparados. Hoy compras un cochecito nuevo y creo que un coche nuevo, ir a 110, un coche ir a 110 es ir ahogado. La gasolina cada ratito sube más. Cada día vas a echar a los surtidores de gasolina y cada día siempre sube un poquito más. ¿Usted no ha notado que ha bajado el precio de la gasolina? ¿Qué es Joaquín? ¿No lo ha notado? ¿Tampoco los contertulios? ¿Por Salamanca no ha bajado? Yo no sé dónde dicen que baja la gasolina. Gracias amigo Francisco de Salamanca a seguir viendo. Matilde de León, buenas tardes. ¿Matilde? Diga. Sí, Matilde. ¿Ha bajado la gasolina León? Sí. Bajaría para Rualcaba. Eso por lo menos ha dicho él. ¿Para Rualcaba o para Zapatero? Claro, para usted no. Pero para mí no. Ya. ¿Y qué le parece que vuelva a subir la velocidad? Es una gilipollez. Llevamos unos días de verdad. Así de sincero. No, perdón. El término gilipollez está recogido en las dos últimas ediciones del diccionario de la RAE. Cuéntenos, Matilde. Si el dinero que gastaron ahí, si los dieran a los parados, estaba mucho mejor. Pues gracias Matilde. Desde León. Estaba mucho mejor empleado. Pues sí, sí. Esa es una alternativa a ese dinero ahorrado. 450 millones de euros, que seguirían siendo muy buenos de aquí en adelante. ¿De dónde obtienen esa cifra? No tengo ni idea. No sé ni de dónde encontraban el ahorro de la parada. El ahorro de eso. Con que ríjate tú. ¿Dónde obtienen esa cantidad? Bueno, de unas predicciones voluntaristas. Pero quedémonos, era una noticia positiva, quedémonos con ella. Y no vayamos ahora a la cruz de la moneda. A derrochar otros 450. Claro. Y además incluso con alguna petición de volver a 130 o de ir hasta 130. Sí, sí, petición de 130. Es increíble. También hay. Con cuero un popular. Vamos hasta nuestro amigo Vídeo de Valladolid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Yo creo que el señor Zapatero está acertado con reducir eso. Se ahorra mucho dinero. Lo que pasa es que hay menos coches, creo yo. Lo que veo también que es listo, si es un negocio que da 450 millones de ahorro en tres meses, al año me parece que son 1.800. Que no es una cantidad desdeñable. No les gano yo todos los días por la mañana. Yo tampoco. Y en los 75 años que tengo no les he ganado. Claro. ¿Cómo deja ese chollo? ¿Cómo deja ese chollo? Muy buena pregunta. Sí, sí. Lo que Natura no da Solamanca no lo presta. Decía Don Hipólito Urbol Martín, un maestro que tuve yo. Sí, sí, sí. Y esto es así. Claro, sí. Pero sí, mire, el conducir ahora mismo. Y tengo más kilómetros hechos que vamos. Qué hambre paso de pequeño. Depende de las revoluciones. Si vas en directa, vas a 3.000 revoluciones, vas en quinta perfectamente. Y acaso vas a 110, 120. Pero si tardas viniendo, por ejemplo, de Vila Númula para acá y tienes que meter la tercera y vas a 3.000 revoluciones en tercera, pues te sube en vez de 10 litros a 12 o de 8 a 10. Y eso es así. Es muy difícil, hombre. Es muy difícil. Además, yo creo que si vas mañana que te saca una mola tendrás sido un dentista. Sí. Yo creo que el zapatero de conducir no creo que sepa conducir mucho, porque no nos sabe conducir a nosotros. ¿Es verdad o no? Gracias a mí. ¿Qué diablo de tanta gloria como descanso nos puede quedar? Qué refranes son nuestros telespectadores. Un beso, Mauricio, desde Valladolid. Ahora sí, vamos con nuestro segundo tema. Andalucía va a dar 400 euros al mes a los jóvenes con cargas familiares que retomen sus estudios. ¿Es una buena idea? Los jóvenes entre 18 y 24 años que hayan abandonado los estudios y los retomen tendrán premio. Al menos eso ocurrirá en Andalucía. Y es que la Junta de Andalucía tiene previsto poner en marcha un plan para dar una segunda oportunidad a jóvenes que hayan abandonado los estudios obligatorios o postobligatorios. El reclamo es bastante jugoso, ya que se concederán 3.000 becas dotadas con 400 euros mensuales para todos aquellos que estén en paro y que tengan además cargas familiares y decidan retomar los estudios previamente abandonados. A esta iniciativa hay que añadirle también otras becas conocidas como las becas 6.000 destinadas a evitar precisamente ese abandono escolar. Con esta ayuda los estudiantes recibirán 6.000 euros al año siempre y cuando hayan aprobado la enseñanza secundaria, no estén en paro ni tengan un trabajo y que la renta familiar no supere los 7.306 euros al año. Unas medidas que pretenden acabar con uno de los mayores problemas entre los jóvenes, el abandono y el fracaso escolar y contribuir por tanto a la mejora de una economía que no pasa precisamente por el mejor momento. Bueno, pues sí, si no están haciendo nada y se tienen que formar porque no tienen una buena formación para buscar un buen empleo, pues sí, está bien, mientras estén aprovechando el tiempo, fenomenal. Yo creo que lo que tenían que darles es trabajo, porque es que tener cargas familiares y estar estudiando no veo yo eso razonable. Trabajo y estudiar al mismo tiempo, un trabajo para que se paguen sus estudios. Pues, hombre, si se da en un sitio, lógico es que se den todos. Y si no, para ninguno, vamos, a mí me parece. Yo creo que sí, claro, si es bien para ellos. Como no lo conozco, no puedo opinar, porque no lo conozco. Cuando me entere del tema, te lo podría decir, ahora no. ¿Que el público es así? ¿Es así, Joaquín? Sí, yo, yo. El público andaluz, en este caso los jóvenes andaluces que estén dentro de esos parámetros que comentaba nuestro compañero en el vídeo, recibirán 400 euros. Sí, si retoman los estudios, si tienen cargas familiares. Se está retomando una antigua idea, que no se llevó a la práctica, que era a aquellos que suspendiesen, en lugar de abandonar los estudios, que se les dejaba repetir tantas veces como fueran, y se les pagaba por ello. O sea, se les pagaba por repetir. Sí, para que no abandonasen. Se incentivaba, no, se aplicaba la teoría del convoy de barcos. Un convoy de barcos, si hombre, que salga del puerto de Santander y vaya a América, ¿qué velocidad creéis que llevan? Ocho barcos. Oye, esos problemas me los ponían a mí en física. ¿Qué? Un tren que sale... No, no, eso es de sentido común. ¿Qué velocidad llevan? La del más lento. Sí. Porque si no hay convoy, se lo van abandonando. Pues esto es la teoría del convoy de barcos aplicada a la enseñanza. Poner la enseñanza al nivel del más lento para que no se pierda. Para que no se pierda. Para que no se pierda. He oído decir para que no se pierdan talentos. Bueno, eso es estupendo, estupendo. Cuando hay talento. Claro, claro. A ver, el talento poco tiene que ver después con la titular. Pero bueno, pero en cualquier caso, vamos a ver, joven, con carga familiar, yo no sé a qué consideran carga familiar. Si a una esposa, algún hijo... ¿De 18 a 24 años? Bueno. O a lo mejor a una persona mayor que esté con la dependencia, no lo sé. Pero bien, eso habría que verlo. Después, aparte de la ayuda, que está bien para que retomen los estudios, ¿va a existir alguna exigencia de rendimiento? Claro. O simplemente con matricularse y no hacer nada. Y la voluntad y la voluntad de existir. Matricularse y luego y no asistir. Y convertirse en una especie de prolongación del subsidio al final. Y luego no lo veis, es en Andalucía. Sí. No lo veis como algo que ya hemos oído muchas veces, los 400 euros, las elecciones autonómicas próximas, una caída brutal del PSOE. El otro día... No querer perder Andalucía. Es que yo creo que ya esto de, te voy a dar, mira, lo que hay que potenciar es que la gente cree trabajo y se contrate a gente. Y nos pongamos a trabajar, nos parece. Sí. Ahí hay una cuestión, además, que viene añadida a eso que dices. El otro día el ministro Gabilondo decía, hablando del tema del abandono escolar en España, ¿no? Y había diferencias muy notables entre unas comunidades y otras. Y decía, vamos a ver, señores, no nos engañemos. No es que en un sitio sean más listos, en otro sitio sean más tontos. Que bueno, al final a lo mejor sí. Lo que decía era... Eso es racismo. Lo que él decía era eso es xenofobia. Bien, hombre, que no. Es por lo que voy a decir a continuación. Él decía, dice, tú te encuentras al final en espacios donde el turismo, la hostelería, la construcción, han sido booms muy rápidos en los que un chaval muy joven veía el coste de oportunidad muy fácil dedicándome al mundo de la construcción o al mundo de la hostelería. Y por lo tanto, el abandono escolar en esas zonas, por eso decía al final, tontos no lo decía, por eso lo decía, porque al final es una circunstancia que llevaba un abandono escolar que llevó a España a uno de los últimos lugares a nivel mundial, superando el treinta y tantos por ciento. Andalucía está en penúltiples lugares. Entre ellos, evidentemente, la costa andaluza y el turismo en Andalucía, pues al final generaban puestos de trabajo de baja cualificación... Y alta remuneración. Y alta remuneración en comparación con el empleo. Ahí digo, si ese coste de oportunidad fue una elección errónea, evidentemente, ahora se demuestra. Esos niveles de paro son terribles y desde luego la formación es imprescindible, más que nunca en una época de crisis como esta. Pero lo que tenemos que ver es precisamente eso, el dinero fácil, la situación sencilla, el abandono, pues es algo que hay que analizar y que tenemos que concienciarnos socialmente. No es una cuestión que tenga que venir del gobierno, que en este caso puede ser otra cortina de humo o no, como bien decía, yo creo que en este caso Isabel, perfectamente también, pero hay que concienciarse que realmente esa formación no es solamente una cuestión de la titulitis o de la grandeza, no, es que una sociedad se basa en eso y nuestro desarrollo, nuestra investigación y desarrollo, nuestra riqueza... Si no tiene por qué ser la universidad, puede ser una formación profesional o puede ser... La primera educación es la básica, luego tienes una formación profesional y luego una universidad, pero que cada una cumpla con el objetivo que determina la de esa. Y no por querer que todos sacamos el bachiller, medio lo regalemos. Claro, claro, no, por supuesto, por supuesto, el nivel de exigencia es lamentable. Esos 400 euros. Quedar bien como que estoy cuando estudia bachiller y luego, claro, tengo otras cosas que no acredita que tiene bachiller. No, 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 ni de lejos. Vamos a ver, esos 400 euros. Se van a dar a jóvenes que estén en situación con familia y demás, pero ¿pueden trabajar o tienen que estar? ¿Por qué? O va a estimular... Se sobreentiende que no van a trabajar, que van a estudiar. Se sobreentiende que ya no están trabajando. Porque ya no están, porque están en el paro, porque son sectores que han caído en... En el momento en el que pueda sustituir esos 400 euros por mil, no voy a decir... ¿Volverán a hacer lo mismo? Pues volveremos a estar en la misma y al final no acaba de ser, dejar de ser ese espacio de suicidio. Pero, ojo, ¿cuántos 200 euros de Callar Bocas? Exacto. Sin meterme con la maravillosa, hermosa y todo tierra andaluza. ¿Qué ocurre con el PER? Que se cobra el PER y se trabaja con perdón por el racismo en negro. Y no va a ocurrir ahora lo mismo. Pero, evidentemente. 400 euros para los biberones de mi niño, pero yo cojo y trabajo en negro. Y trabajo. Me matriculo y luego voy ¿cuándo? Bueno, vamos a ver Carmen de Burgos lo que opina al respecto. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. ¿Esto qué sería? ¿Al mes 400 euros? Sí. Sí, sería 400 euros al mes. Sí. ¿Y esto es para incentivar unos estudios? Abandonados previamente por dedicarse a sectores, se hablaban como el turismo, la construcción. Pues mira, creo que es un error. Incentivar unos estudios no significaba 400 euros. Ahora mismo la economía anda fastidiada para todo el mundo. Y lo que harían era, para mi gusto personal, sacar 400 euros para malgastarlos. No para estudiar. Porque con 400 euros hoy en día no mantienes una familia. Harían trabajo fuera parte, no irían a clase y no sacar ningún estudio. O sea, un poco en la línea de Joaquín, de Isabel y de David, ¿no? Ha coincidido con nuestros contertudios. Exacto, exacto. A ver, incentivar es otra cosa. ¿Cómo incentivaría usted, Carmen, para que esos jóvenes retomaran esos estudios? A ver, con 400 euros una familia, con cargas familiares, yo tengo cargas familiares, soy más mayor. Y con 400 euros a mí no me llevo a casa. Ni para apagar la luz, ni para apagar un biberón, ni para apagar nada. Eso no incentiva. Eso abaga a la gente. ¿Correcto? O sea, a ver, si tú quieres que una persona estudie, lo que tienes que hacerle es darle una beca en condiciones para mantener a su familia y criarla. Y que estudie. Y pedir unos rendimientos, claro, como decía Joaquín. Y pedir un rendimiento cuando se dan becas, se exige... Pero con aprobados. Muy bueno. Con aprobados. Por notas. A ver, una persona que no hace clase, pero alega que va a clase y suspende, ¿qué está incentivando? Nada. Simplemente sacando 400 euros. 400 euros limpios. Está claro. Gracias, Carmen. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a nuestro siguiente tema. El calor. El calor. Hay que sofocar el calor. Castilla y León ha sido un hervidero este fin de semana. Con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. En casi todas las provincias. ¿Cómo ha sobrellevado usted, que está viendo esta tertulia, el calor? ¿Qué hace o qué ha hecho para llevarlo de la mejor manera? Cuéntenoslo. Ha llegado el verano y prueba de ello son las altas temperaturas alcanzadas el pasado fin de semana. Los termómetros de Castilla y León han alcanzado su punto más alto en lo que va del año con temperaturas cercanas a los 40 grados en casi todas las provincias de nuestra comunidad. Ávila, Salamanca y en la zona del Bierzo en León se registraron los datos más altos y las piscinas, el agua y los abanicos fueron los grandes aliados para combatir un calor insoportable. Burgos, coincidiendo con las fiestas mayores, el calor les hizo compañía durante toda la jornada, pero también dio algún que otro susto ya que se registraron lipotimias, mareos y desmayos entre la población. Como ven, ha llegado el verano y lo ha hecho con fuerza. Pues con un ventilador portátil, a pilas y así nos vamos refrescando. Beber y quedarte en casa. Estar donde haya aire acondicionado, meternos en un bar y estar con el aire acondicionado, es la solución que tengo. Buah, un buen ventilador, aire acondicionado, un helado, o la piscina, no sé, hay muchas cosas. No sé, irnos a la playa, por ejemplo, no se me ocurre otra cosa, o meterte en la bañera con cubitos de hielo. Pues tomar agua fría y helado, eso no, y poner aire acondicionado en las casas a que no le tenga. Es así, es así, el calor hace de las suyas y a nosotros nos encantaría compartir con ustedes esa manera original que ha tenido este fin de semana y va a tener en torno a las próximas fechas para combatir el calor. A mí esto del calor y la calor me pone un poco... La calor. La calor. La calor, que no es el calor, que es el idioma de los gitalos. De los gitalos. La calor. La calor. Bueno, pues el calor. A ver, ¿qué podemos hacer, David? Esto es culpa del gobierno, está claro. ¿Del señor Pérez o del señor Rodríguez? No, no, y de aquí también, y de aquí, del señor Herrera también. Es que estos días, como estamos con esto de las tomas de posesión, los discursos de investidura, todo el mundo evidentemente se preocupa del tema... Está más enfocado también. No, 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 que va en un ambiente precioso e institucional. No, quiere decir que sube la temperatura política. Y que en el discurso se vuelve a hablar de esa cuestión que es la repoblación, lo que es la despoblación del medio rural. Fijaros dónde vamos a llegar a parar con esto. Y pues para repoblar también fresquito, bien y bien. Entonces, eso es el asunto. Yo me voy a mi pueblo, me voy a Meneses, cojo y me meto en casa. Vivo a Meneses. Vivo a Meneses. Y te tienes que tapar un poquito por la noche porque no dejas de hacer fresquito. Qué bueno, David. Es que eso es una gozada. Hay que volver al pueblo, hay que volver a los orígenes, hay que volver a... A las casas. Depende a qué pueblo. Oye, oye, perdona, perdona. Estamos hablando del... El Bujar, Jaén, hoy han llegado a los 49. Claro. Pero seguro que el Jaén capital hacía peor. Bueno, plantéatelo. Bien. Cómo hacen Valladolid hoy, cómo hacen Palencia, cómo hacen Burgos. Récord histórico estos días. En Valladolid ayer hizo 38,2 grados. Es una barbaridad. Todo en la cabeza. Cuanto más te quejas, más calor tienes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Tú dices eso. Es como los dolores. Cuanto más te quejas, más te duele. Sí, tiene más. También tiene... Totalmente, tiene razón. Y además ahora que solamente hay olas de frío y olas de calor, que no hace normal nunca... Nunca estarás bien. Siempre he helado o asado. Nada, hay que darse un paseíto y no pensar que hace mucho calor. Esta mañana escuchaba que vamos hacia un tiempo tropical, donde las temperaturas extremas y las inundaciones van a ser las estrellas invitadas. Pero luego, Cristina, en invierno las olas de frío también siguen siendo algo que está todos los días en los medios y a lo que le prestamos una atención extraordinaria y es el clima continental de toda la vida, frío en invierno, calor en verano. No son menores que antes. El frío no es menos que antes en Castilla. Bueno, no hace menos frío que antes. Algo menos puede ser, sí. Yo creo que era más continuo el tiempo de frío. Ahora es muy puntual. Y el calor en verano. Isabel, ¿cuándo es tú antes? Porque tú antes es de ayer. ¿Qué va, qué va? Y antes es de antes de antes de ayer. ¿Qué va, qué va? Claro, y desde tú antes, ¿cómo lo veo? Joaquín, ¿cómo veías en Castilla mientras pasabas de Madrid a Cantabria? Hacía un frío que pelaba. Vengo de Cantabria hoy, en Celaya, que es un pueblo en mitad de la montaña. Qué bueno, también dormirás bien. Sí, sí, nada, y rodeado de bosques y demás. Han registrado 43 grados. Bien. 43 grados. ¡Horror! Que no los conocía nunca. ¿Y cómo has dormido tú? Vamos a ver. Yo me voy a permitir, aunque los que aquí saben de casi todo son Cristina, Isabel y David. Oye. No, no, dar una recomendación, pero porque yo soy un superviviente de un melanoma, que es un cáncer de piel, y ese melanoma, ese cáncer de piel, no apareció ayer, apareció o empezó a gestarse cuando uno era adolescente, y era adolescente y pasaba en la playa al sol todas las horas del día, jugando a las pavos, corriendo, saltando, haciendo de Tarzan idiota. Bueno, por favor, por favor, a los adolescentes que estén a su cargo. Y a los niños, por favor, apartenles del sol, pero se lo ruego, el cuerpo con el sol, sobre todo entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, es como el móvil cuando lo enchufamos para que se cargue, pues se va cargando. Y luego, cuando uno llega viejo, aparece el cáncer. Entonces, por favor, háganlo, háganlo. Les hablo, no soy sabio como ellos, pero sí lo he sufrido. Tú sabes más que nadie. No, no, no. Dios me libre. No, pero es el ejemplo, claro, y vivo de esos ejemplos que oímos, los consejos, que muchas veces, claro, claro. Esas burradas que te dabas mercromina con Ibea y con Coca-Cola, bueno, de verdad, es que yo recuerdo. Claro. Para ponernos morenos. Para ponernos morenos. Sí, sí. Es que se hacen unas barbaridades y no solo el mea culpa. Bueno, pero, insisto, sois jóvenes. Yo lo hice, ah, por cierto, ya habrán contado aquí, supongo, y ustedes saben que las cremas protectores, no sé qué, acaban de decirnos hace poco que todo lo que sea de menos 25 y por mucho que digan, no protegen nada, nada. O sea que las cremas potentes de 50 protegen un poquito, pero, por favor, sobre todo a los niños, llévenles, si les llevan a la playa, no con un burka, pero sí con ropita holgada para que estén fresquitos, pero que no se expongan al sol. Créanme, créanme, que luego... Que es consecuencia directa. Se quedan como yo. Uno de los casos más... En el sur, muchos niños alemanes traen buzos, o sea, se bañan en el mar y, claro, tienen la piel blanca. Claro, que se pone... Tienen la piel blanca. Tampoco hay que llegar a esos extremos. Sí, con sentido común. Claro, claro. No estando expuestos a las horas de máximo, a darte buenas cremas. Díselo a los adolescentes que tienen que lucir ante la chavala. Tienen que lucir palmito ahora. Sí, 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 es verdad, es verdad. Ay, madre mía, de un tema a otro mucho más importante, de muchísimo más calado y de verdad que sí que nos has acercado aquí, Joaquín, un poco, pero te agradezco la sinceridad. No quería asustar a nadie. Al contrario, te agradezco la sinceridad porque de ello nos podemos valer y prevenir en la medida que podamos. Así que, vamos, mil gracias, mil gracias, pero sí sorprendida porque lo ignoraba. Hagan caso a Joaquín y hay que prevenir enfermedades como la del melanoma, que es además uno de los cánceres más cruentos. Es muy puñetero porque, miren, es como... Es el órgano más extenso... Puedo explicar un poco, miren, es como los icebergs. Un melanoma es como un iceberg que parte, asoma por la superficie de la piel y la parte más importante está por debajo. Ya saben ustedes que el Titanic chocó porque no se veía la parte que estaba debajo. Bueno, pues, todo lo que está debajo, cuanto más profundidad tenga, más riego sanguíneo y linfático pasa por ahí y entonces coge al puñetero cáncer y se lo lleva, pues quizá, si se lo lleva a los pies, si sale un callo canceroso, pues bueno, bendito sea. Pero si va al pulmón, al hígado, al páncreas... Terrible, terrible. Teresa, desde Madrid, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo se enrolla, don Joaquín? Pero es delicioso y en esta ocasión, además... Oye, una cosa, Cristina, perdóname, un besito muy fuerte para David, que me alegro que esté ahí con vosotras. Bueno, con vosotros. Y una cosa, aquí en casa debe de ser como una cueva, porque esta noche yo oía como un aleteo en mi cuarto. Digo, Dios mío, un pájaro no puede ser, yo vivo en el campo, pero vamos tanto... Bueno, he encendido la luz y tenía un murciélago dentro de mi habitación. Se ha equivocado en mi cuarto con una cueva. Bueno, por favor. Se había de estar muy fresquita. Teresa, ¿y estaba boca abajo? No, no, bueno, se intentó en la... Este de la... No, te estoy hablando en serio, ¿eh? Porque tú no veas el susto que me ha dado, porque claro, lógicamente yo me he encerrado en el cuarto y todos los demás han salido corriendo. Bueno, madre mía, qué experiencia. Y entonces, sí, sí, y se ha metido un murciélago y bueno, no es la primera vez que... ¿Y ha podido con él? Sí, sí, hombre, claro. Soy de León. ¡Hombre! Pero, ¿qué ha hecho? ¡Le ha enseñado un crucifijo con el ajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Y la ristra de ajos! ¡Y la ristra de ajos! No, no, pero bueno, yo de verdad que no estoy notando este año tanto el calor. No, es cierto que procuro no salir a las horas, bueno, como estoy ya retirada, prefiero no salir, o sea, yo me voy a comprar a las 9 de la mañana y luego si salgo, pues salgo a las 9, 9 y media de la noche. Claro, con la fresquita. Sí, con la fresquita o con el fresco, depende, si me encuentro un fresco, pues casi mejor, pero bueno. Está estupendo, Teresa. Y bueno, pues nada, pero eso, que aquí vamos llevando el calor y yo creo que es que la gente ya, vamos más protegidas aquí, por lo menos va mucha gente con sombrillas. Con desamuelto, que hay con las costumbres del siglo XIX. A ver, Cristina, hay muy poca gente que sabe que hay sombrillas especiales que impiden pasar los rayos UVA. Ah, pues yo también lo... Bueno, pues aquí en España, lógicamente, bueno, ni para jugar al golf las tienen, bueno, pues en Estados Unidos prácticamente las regalan, vale, no sé, son unos 40 euros. Sí. Y hay sombrillas especiales que además, bueno, llevaba uno, fíjate, este, el que murió, el cantante Michael Jackson. Sí, bueno, sí, claro. Llevaba uno, no, no, pero porque editaba los rayos UVA. Y ¿dónde, dónde se pueden comprar, Teresa? Yo tengo una. ¿Tú tienes una? Te prometo traerlo en el próximo programa. Vale, he hecho. Se lo he contado a Isabel, que es una campeona de golf. Vale, pues usted va a venir bien, Isabel. A ver, al principio eran muy grandes y muy escandalosas porque se utilizaban prácticamente en Estados Unidos, pues eso es para jugar al golf y tal. Pero yo que tengo familia en México, mi hermanita, pues padece lupus, y entonces un sobrino mío cuando vino aquí, pues dice, ay, le han robado el coche a mi hermanito, y tal, no sé qué. Y dice, lo malo es que iba la sombrilla de mamá adentro. Yo con la sombrilla, la sombrilla, digo, ¿pero qué sombrilla es esa a mí? Dice, no, la que hay especial para los rayos UVA. Digo, date. Bueno, pues es una buena manera, y también quita el calor, imagino. No, no, pues como no es 10 grados menos, porque tiene como unos agujeritos, como si fuera un, no sé, está estudiado. Nos la va a traer Joaquín, ¿eh? La semana próxima, Teresa, la vamos a ver aquí, en vivo y en directo. Pues me parece muy bien, porque de verdad que la gente, bueno, yo he visto por el norte de España ir a una pobre niña que le llegaban a ir con una sombrilla, pero transparente, digo, de plástico. ¿Pero dónde vamos? Con una sombrilla de plástico. Y de plástico. Y de plástico. Pero esas sombrillas, que las hay muy parecidas, las regalan, no sé si a los bancos o a los bancos. Los bancos, dudo yo que regalen nada a estas alquilas. Yo tengo otra regalada por renta a cuatro. Sí, no, hay una que se parecen, que se parecen, pero no, 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 las buenas son... Bueno, Teresa, que vamos de consejo en consejo, fantástico para los telespectadores. Un besazo enorme para Madrid. Un besote y feliz día. Gracias, Teresa. Valladolid, buenas tardes. Sí, Valladolid, Isabel. Sí. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, pues soy de Tudela, ¿eh? Ah, muy bien, desde Tudela. ¿Cómo combate usted el calor? Pues es lo que quería comentar, que estaba diciendo Joaquín a Rosamena, que creo que tiene bastante razón con lo del sol. Pero que yo quería comentar que mi marido, que es agricultor, y mi hijo, Adánil, ¿cómo se pueden defender el calor si no les queda más remedio que ir a trabajar? Mira, está haciendo gestos, Joaquín. Sombrero, sombrero del ala más ancha que puedan. Sí, sí, ya, ya, ya. Mexicano, incluso. Eso, desde luego. Un sombrero a figarte, ¿vale? ¿Y dónde les venden? ¿Dónde les venden? Sí. Pues hombre, les tiene que haber, ¿no? Hombre, bien, en cualquier... Y si no hay sombrillas, se estaba apuntando también una telespectadora... No, pero no se puede trabajar en el campo sostener las sombrillas. Pero una cosa, yo no sé a qué horas salen al campo su marido y su hijo. Pues todo el día. Todo el día. Pero cuanto antes salgan... Ahora mismo, en este tiempo, que hay muchísimo que hacer, todo el día. Bueno, pues que madruguen todo lo que puedan y que a eso de las doce, a la hora del ángeluz, hagan una parada. Hombre, hay un dicho, tomar las once, era lo que hacía el campesino, que se había levantado muy temprano, y eso de las once, tomaba un poco y echaba un poco de siesta, que tiene un nombre que no aplique usted a su marido y a su hijo, que se llamaba la siesta del burro. La siesta del burro, exactamente. Claro, no, 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 que no está diciendo, son al fin y al cabo, pues las costumbres, que eran sabios, además, no sé. Claro. Lo veo difícil, eh. Bueno, de todas maneras, intente lo del sombrero, ha hecho una buena protección, y si puede hacer un alto en el camino, en esas dos horas centrales del día, tres, pues... Ya, pero es que los tomates no esperan, hija. Ay, madre mía, de verdad. Qué trabajos más duros, de verdad. Bueno. Gracias, Isabel, un beso enorme, gracias. Gracias. Bueno, la mejor dieta, vamos a hablar también de dietas, la mejor dieta para adelgazar es la de comer con los ojos. Miren que he escuchado yo dietas diferentes y variadas, pero ahora me entero que para adelgazar la mejor dieta es comer con los ojos. Vamos a verlo. ¿Quieren adelgazar y no saben cómo? ¿Han probado mil y una dieta y ninguna les da resultado? Puede que la solución para ello sea comer con los ojos. Como lo oyen, según un estudio de la Universidad de Birmingham, observar el aspecto de los alimentos mientras se ingieren ayuda a no exagerar con la comida y, por consiguiente, conseguir adelgazar. Así, la información visual es un factor primordial para recordar lo que se ha comido en horas posteriores, pero también durante el tiempo de la comida. Así nos daremos cuenta de cuál es el momento de parar de comer. En muchas ocasiones comemos mirando la televisión o conversando con otras personas, por lo que la cantidad ingerida es siempre superior. De ahí la importancia de fijarnos en las características de los platos, ya que la memoria los guardará y los recordará ante posibles tentaciones posteriores. ¿Será esta la dieta milagro que tantos años lleva el hombre intentando descubrir? Pues yo creo que no, porque los ojos te llevan a comer más de la cuenta. Hay que tener mucha voluntad para no comer. La mejor dieta es comer menos, un poquito menos. Comer con los ojos, bueno, sí, sí, claro, lógico. Yo creo que sí, que muchas veces se come con la vista, vaya. Lo que hay que hacer es beber cuatro vasos de agua antes de comer y si te quita el hambre, ¿te llena el estómago? Bueno, si el plato está muy bien preparado y tiene muy buena presencia, yo creo que no se entra más hambre, porque te ha entrado por el ojo muy bien. En cambio, si no está muy bien colocado y los colores no te atraen mucho, pues no lo comes con tanto agrado. Estoy con ello, que antes, viendo la comida, ya casi casi te parece que diélogo después ya te queda menos ganas de comer. Pero hay que comer, ¿eh? Pero hay que comer, hombre, claro, no decimos no comer. ¿Cuánto comes? Observar el aspecto, es que no lo he visto. Es observar el aspecto. Claro, cuando uno ve a estas chicas y dice, están para comerse. Efectivo, claro. Pero no te las comes, Joaquín, pero no te las comes. No ves, exacto, aunque tengas más apetencia. Porque ya te queda facial. Es la universidad de donde de Birmingham, ha dicho, ¿no? De Birmingham, va cargando ansiedad, yo creo. Sí, entonces engordas porque comes más luego. Perdón, ¿qué iba a decir yo? Es de la Universidad de Birmingham, estos no tienen ni idea. No tienen ni idea, porque si tú observas la comida de aquí y dices, Dios mío, es que comes 30 veces más. Estos tienen la desgracia de no tener una buena presentación. En Birmingham, en Birmingham, en Birmingham, no hay lechazo. No hay referencia a culinaria mundial. Es lo que les pasa. Por el chiquito. Estos han hecho el informe allí en su pueblo y no puede ser, es que no. Eso hay que preguntarlo aquí. Cuando tu ves comida liberas ácidos gástricos, porque al verla es un reflejo de Paulot, está descrito, no lo digo yo. Entonces, claro, si estás viendo comida, liberas ácido gástrico, insulina, para metabolizarlo y te da más apetencia. Pero esto es que te vas a comer, por ejemplo, unas alubias. Y entonces tú ves las alubias. Y las hueles. Y estas gordas. Y la otra es más delgada. Y te lo vas comiendo, pero te vas saciando, porque vas mirando. Yo no, no, no. Eso dice Birmingham. Eso dice Birmingham con el cheese and chips o con lo que sea. O hay que hablar también con él. Hay que hablar, mirar, deleitarte, pero comer también, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y todas aquellas escenas que hemos visto en el cine con Chaplin y con niños hambrientos, con la pared, la nariz aplastada contra el restaurante o la pastelería y tal. La angustia que se transmitía. Pero si te lo podían comer, pero si tú te lo puedes comer, a lo mejor te sacias antes de los pasteles. No le habéis cogido el punto a la universidad. Tienes tantas ganas que revientas. O sea, nada, dejamos de historias que no, no puede ser. Yo, aunque estos de Birmingham no me acaban de comer, lo siento. En esto no. Yo creo que sí, porque la comida inglesa, cuanto más la misma, la miras, más te re trae. Por eso digo que es que... Lo mejor de todo es no mirar, sino comer percedes, camarón, que no engordar. Ya. Oye, de verdad que el marisco no engorda nada. Pero no le miramos a los ojos. El pescado muy poco. No te lo corres. Pero el marisco no dice que sí, que da mucha gota, ¿no? La gota, pero la que tiene el paquirrín, pobrecito mío. Tiene gota. Pero no miramos a los ojos. Pobre paquirrín. Oye, oye. Vamos a ver. Si un percebe le miras a los ojos, ¿eres capaz de comértelo? Hombre, por supuesto. Sí, hombre, claro. Lo que no te lo comes es que no lo mires. Cuanto más lo miro, más me apetece. Claro, claro, nos apetece. Pero yo creo que tenéis que dar una vuelta al estudio, ¿eh? Bueno, cuando llegue las alubias, entonces... Eso es mirarte, tomas un trocito, lo miras, te lo comes. Yo si queréis un día hacemos una prueba, un día hacemos una cata ciegas de estas y a ver cuánto comes con los ojos vendados y cuánto comes, no sé, digo yo, se me ocurre. Estos chicos de Birmingham que son tan, ya sabes, David, pues pusieron a un grupo de personas que miraban, remiraban, pensaban, hablaban a la comida, como dice... Y luego no tenían ganas de la merienda, mientras que los que comían y no se fijaban, rápidamente tenían. Pero yo creo que eso sí, todos miraban la comida inglesa, nos acabaría pasando, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que... Es lógico, es que si te ponen esas patatas con tomate y tal, tú acabas mirando eso y si tenías apetito, empiezas a echarte para atrás. Y dices, bueno, da igual. ¿Nos parece? Cuando vuelva a casa ya comeré. Claro. Me voy a pasar 15 días en Birmingham. Cuando vuelva a casa ya comeré. Cuando vaya a Castilla y León yo me mandé el... Anda, que si nos están escuchando inglés. Con todo el cariño para los amigos. Es la patria de Shakespeare. Eso, de este pedo de la tono. ¿Cuál es lo más típico de la comida inglesa? Pues hombre, el porridge para el desayuno. El pastel este, ¿cómo se llama? No, el pastel de riñones. El rosviz, ¿no? El rosviz, ¿no? El rosviz. El chips de... Sí, el plum cake, eso es de postre, pero el rosviz, ¿no? Es una tarta de que meten allí carnecita y la envuelven en hoja. Oye, pues todos los estudiantes que van allí a... Engordan. Engordan. Por comer pan y saciarte de mala manera. Ay, de chocolate y dulce. Y porque van a los restaurantes italianos. Claro. O sea, que de la comida inglesa... Todo el mundo la ve y no la comen. Claro, es una buena. Por eso veo yo que están también cuidaditos la familia inglesa y todo. Voy a hacer ponerme dieta y mañana solo patata, alubias con tomate, alubias con tomates. Y yo, claro, ocho días y cuando vuelva dentro de ocho días... Tengo una llamada que espero que no sea una telespectadora inglesa. Perdón, si es inglesa. María, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El mejor método que hay para adelgazar es comer de todo, pero hacer cinco comidas diarias. Y si puedes ir reduciendo comida poco a poco. ¿Cantidad de comida? Pero siempre... Cinco comidas diarias. Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. O sea, que a usted este estudio de Birmingham le pasa como a nuestros contartulios, que no le convencen... Oye, yo si tuve que hacer eso, no me bebía ni harta. O sea, que no. Usted poquito, muchas veces... Pocas cantidad, cinco veces diarias. Y comer de todo, variada. Comida variada. María, ¿se ha puesto...? Verduras, todos los días, como mínimos, dos ratitos. Y sobre todo de ensalada, de apachos y... ¿Que usted se ha puesto manos a la obra para la operación bikini o no la ha hecho falta? No, no la he hecho. Claro. ¿Por qué no le hace falta? Porque usted lo hará bien desde... Porque no me hace falta. Claro. Si mido unos 60, no llego a unos 60 y peso casi 80 kilos. Ah, pues mire, pues... Bueno, pues... Pero un tamaño, es una proporción. Como yo digo desde que muy jovencita. Pero bueno, María, ¿y por qué no practica esto de... No sé si el estudio nuestro que hemos aportado aquí a la tertulia, pero... Yo soy de mucha comida, me refiero que me encanta comer. Ya. Pero lo que le quiero decir... Y cinco veces. Y cinco veces. No me refiero a eso. Pero que para adelgazar y no engordar, yo llevo pesando 78 kilos casi 30 años. Ya. Y a estas alturas, pues como que no... ¿No? No va a bajar. Claro. Ya. No le apetece. Más de 30 años llevo pesando 70 kilos. Bueno, nunca es tarde, María. Si... De acuerdo que nunca es tarde, pero que es lo que ocurre. Ya. ¿Qué tal lleva lo de la ola de calor? ¿Qué tal? La ola de calor la llevo fenomenal. ¿Fenomenal? No moviéndome de casa, levantándome a las 6 de la mañana, dándome un paseo a las 7 de la mañana y regresar otra vez. Muy bien. Y luego por la tarde beso. Por la tarde salgo un poco al patio. Sí. Y se ha acabado. Y se ha acabado. Riego y punto. Y sus plantitas. Oye, pues esta mujer muy sabia. Gracias, María. Un beso enorme desde Salamanca. Gracias. A ver, ¿se lo puede permitir el que tiene que salir a la huerta? No, pero sale a las 7 de la mañana. Ya. La cual es una excelente idea. Pero la gente no se lo puede permitir. Es una lógica aplastante. No con la fresca o con el fresco, como nos decía. A ver, las 5 comidas ya abundantes. La abundantes, eso no. Cada vez, a ver, cada vez hay que reducir más. Me decís, compañeros, estamos ya en tiempo, querido Joaquín. Bueno. Con sombrilla. Con sombrilla. Lo que pasa es que, tal como ha dicho nuestra espectadora, debe ser antigua, porque es aparatoso. Ah. Es aparatoso. Ya. Pero es justo. Pero en el plato va a cambiar. Es para el golf. Vale. Es para ti. Y para los golfistas. Si no sois supersticiosos, lo abrimos aquí. No somos nada supersticiosos. No ocurre nada. No ocurre nada. Isabel, gracias. Muy de verde. Muy de verde. Hay un refrán que dice... El que de verde se viste, con su belleza se atreve. No. Gracias, Isabel. Sabía que te lo sabía. Nos vemos la semana próxima y en unos minutos atenderemos a temas tan interesantes como el siguiente. La novela está estructurada en 84 capítulos y se habla del origen del feminismo, se habla de la reciente historia de España, de lo que se reflexiona sobre la verdad, sobre la mentira, sobre la muerte, sobre lo que es ser escritor. Estos son los temas de la novela Elvis y el mendigo José María Lebrero. Su autor nos descubrirá en directo los detalles desconocidos de una obra muy interesante. Bueno, pido un aplauso para Daniel Ramos, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Encantada. Con mi asiento. Muchas gracias. Daniel Ramos fue encarcelado por un delito que no cometió. Perdió su trabajo tras ser detenido y está a punto de quedarse sin su vivienda. Parece que todo fluye en su contra cuando se ha demostrado que hubo un error de investigación policial del juez o la jueza que le... Un juez, sí, correctamente. Que le condenó a esa prisión. A estar en prisión, claro, me metieron 11 meses. De forma preventiva. Preventiva. En fin, pues ha sido una desgracia tras otra. Sí, sí, claro. Ha sido usted viviendo, perdió su trabajo, la situación de su pareja, exactamente, es similar a la suya, ahora está a punto de perder la vivienda, cuéntenos, Daniel. Sí, en cuestión de vivienda estamos, bueno... ¿Debe a su casero? Sí, debo a su casero, ya una cantidad exagerada. 3.000 euros. Los bancos están detrás de mí, cobrándome, hombre, las deudas que tenía, como todos que estamos aquí en España, cobrando y... Pero bueno, todo esto ocurrió porque su vida estaba más o menos encarrilada, ¿no? Sí, sí, ya llevo 11 años aquí en Valladolid y muy bien. En la provincia de Valladolid y me han arruinado la vida, claro. Y usted tenía su trabajo. Sí, sí, tenía mi trabajo, bien. De repente se perpetra un robo a mano armada en una sucursal de una entidad bancaria. ¿De Sigales? En Sigales, en un municipio de la provincia de Valladolid. ¿Y qué ocurre? ¿Le confunden? Me confunden con... Porque usted vivía en uno de los bloques... Sí, supuestamente los atracadores vivían en el piso... En el mismo bloque, ¿no? Sí, en el mismo bloque, sí. Y hubo como un testigo que dijo que usted también había... Supuestamente una del mismo pueblo, dice que era yo y que era yo y fueron por mí. Fueron por mí y me han arruinado la vida. Bueno, es que es increíble lo que nos puede ocurrir. No pensamos a veces lo que la mala fortuna, una serie de sucesivos errores concatenados, pueden derivar en destrozar la vida a una persona. Y de una vida que parecía que estaba... Ya hecha, claro. Hecha. Yo también, porque, hombre, ya llevo 11 para 12 años aquí en Valladolid. Que me vine a un país buscándome una vida mejor. ¿Usted es de Colombia? Sí, de Colombia. Me han ido buscándome una vida mejor y creo que ni mi país me hubiera pasado una cosa de estas. Bueno, y luego, donde usted trabajaba, no entendieron una vez que, por supuesto, recurrieron... Y se vio que no había pruebas y que había una imposibilidad, como dijo la jueza, que había una imposibilidad física de que fuera usted, que era un error claro. ¿La empresa no le pudo volver a readmitir? No, la empresa no. No, supuestamente creo que por los fallos estos, todo el mundo, pues, primero sospechaba de mí diciendo que sí yo era y todo. Gracias a Dios mi inocencia, por lo alto donde sea. Y ahora, pues, estoy en reclamación. ¿Y usted está pidiendo? Sí, mis derechos. Su indemnización, ¿no? Una indemnización. Claro. Que tarda ya más de un año en llegar. Daba para dos años. Dos años. ¿Qué cantidad pide usted? Pues, mi abogada está pidiendo una cantidad y... Más o menos. Sí, más o menos lo correcto. Importante, ¿no? Sí, claro. De 70 años. Porque los bancos ahora me tienen que voy hasta un... A la tienda de chuches y no me dan chuches porque, claro, estoy en la lista de moroso y todo. Claro. La batalla legal para reclamar la indemnización alcanza los 71.177 euros. Comenzó en mayo del 2010 y, bueno, pues, lleva todos estos meses esperando que esa indemnización llegue. Desde los juzgados le han hecho llegar un escrito de un aplazamiento de seis meses, otro aplazamiento de seis meses. Sí, y nada. ¿Y su abogada qué le dice, Daniel? Se ha vuelto otra vez a recurrir el caso a ver qué es lo que pasa porque no sé la situación. ¿Confía tanto su letrada como usted en cobrar ese dinero? Yo espero que sí porque, hombre, me han hecho un perjuicio que me han arruinado la vida. ¿Y cómo fueron esos meses en la cárcel, Daniel? Muy mal, muy mal. ¿Cree que deban a... Que no se lo desearía a nadie en una situación de esas. Yo, el que comete un error, que lo pague, claro. Hombre, ¿sí? El que comete un error hay que pagarlo los errores, pero así, inocentemente... ¿Con qué se encontró, Daniel? Bueno, fue lo más peor que puede encontrarlo en la vida. ¿Estuvo en la cárcel de Villanubla? Sí, en Villanubla estuve. ¿Y ese primer momento, Daniel, donde se cierran las verjas, la celda, ese sonido? Bueno, ahí no. Absolutamente terrible para alguien que no ha hecho nada. Hombre, como lo digo, que comete un error, bien, pero así, inocentemente... Y yo mismo les decía ahí a los que me encontré ahí en la cárcel, yo soy inocente, inocente, claro. Todo el mundo ahí en todo el mundo es inocente, claro. Y mira, he luchado y sigo luchando hasta con mi inocencia, donde sea. Que han ido a un país, gracias a Dios, que vengo a una familia bien, y donde sea, tengo la cara en alto, donde sea. Y tengo muchos amigos aquí en España que me conocen por todos lados. ¿Y qué le dicen a sus amigos, Daniel? Jodido. Me han arruinado la vida y me la han fastidado, sí. La esperanza es lo último que se pierde. La esperanza, sí, esperando. Daniel lo ha perdido también, la esperanza. Esperarla, seguir esperando la esperanza. A ver con qué nos encontramos adelante. ¿Confía en poder encontrar trabajo aparte de esa inocencia? Pues a este momento no he encontrado trabajo. Así en una empresa y nada, gracias a Dios, me salen por ahí cositas para hacer, para ir sobreviviendo. ¿Usted qué hace? La construcción. La construcción, reforma. Porque a lo mejor después de estar en este programa, se pueden poner en contacto con nosotros. La construcción, las reformas, totalmente, viviendas. Porque mi país era conductor, pero tengo un problema en la vista, que me lo detectaron aquí, que no me dan los permisos de conducir aquí. Me tocó ya buscar otro medio de trabajar en la construcción. Hace reformas. Sí, sí. En fin, el sector de la construcción. Sí, sí, total. Pues ojalá, ojalá podamos darle en estos días, está la situación, lo mal que usted sabe, pero bueno, si algo saliera, aunque no fuera un contrato para mucho tiempo, pero bueno, si sale algún trabajillo, pues bienvenido. Su pareja decía, Daniel, que está en una situación similar. Sí, sí, también está ella, sin trabajo, sin nada. Ella incluso perdió los papeles, porque en ese entonces, claro, todo el mundo decía, mira, esta es la mujer de tal atracador, con armas, que tal. Y claro, se llevó la mala reputación también de decir, oye, mira, esta gente, claro, y yo estoy de acuerdo que el que viene a hacer un mal aquí, que hombre. De todas maneras, es una cantidad que le vendría muy bien. ¿Con esa cantidad qué haría? Para pagar las deudas, porque me tienen, porque los préstamos era una cantidad y se ha subido el doble. Eso se ha ido, pero bueno, incrementando demasiado. ¿Y con esa indemnización saldaría sus deudas, Daniel? Saldaría las deudas, sí. Me pondría al día con todo, si es lo que yo quiero, ponerme al día con todo con mis deudas, porque, hombre, son préstamos que me hicieron. ¿Daría por bueno el tiempo en la cárcel por recibir esa indemnización? ¿Cree que con eso se paga? No, yo creo que no se paga, con ningún dinero en la vida. Se pagaría el sufrimiento que he pasado yo, en carne propia. Ay, de verdad lo sentimos, Daniel. Sí, pues. Sentimos que esté pasando por este trago, por esta situación tan dura, sin trabajo, con ese casi año cumplido en una cárcel, sin ser culpable, sin haber pruebas contra ustedes, como decía la jueza, imposibilidad física. Y pidiendo todo, pidiendo mi libertad y todo, denegándola, denegando todo. Incluso el día que a mí me sacaron, me puso en libertad la jueza, la semana siguiente, a los siete días, volvieron por mí a mi casa y me sacaron otra y me llegaron a la comisaría detenido. Porque estaba en busca de captura todavía. ¿Todavía? Y volvieron y me llegaron después otra vez a la comisaría. Es que eso, yo creo que no va a entrar en la cabeza de nadie. Los errores cuestan mucho, cuestan mucho a personas. Y el sufrimiento de mi familia en Colombia también. Efectivamente, Daniel Ramírez. Allá mi madre, mi familia, mi hermano se enteraron por el periódico. ¿Y vinieron a verle? No. Hombre, yo en el momento que estuve en esa situación nunca les dije yo qué estaba pasando aquí. Claro. Para no hacerle sufrir. Nadie la sacó con avisarle, oye, estoy pasando la situación aquí que es malo. Se había muerto mi madre allá en Colombia de sufrir. Luego sí pudo ir a su país. Sí, fui en ya, pero ahora en el 2010. Con la huelga de los controladores que también pasó lo suyo. Bueno, sí, gracias a Dios estuve con la suerte porque, bueno, llegué al aeropuerto y estuve ahí. Me atrasaron el vuelo y todo. Y tuve la buena suerte que llegué y me indemnizaron. Me dieron 600 euros ahí por la estadía en el aeropuerto y me sirvió mucho para llevarle, aunque sea, a mis padres algo. Algún detallito. Sí, porque estaba aquí. Daniel. Muchísimas gracias. Encantada de haberle conocido. Vale, muchas gracias. Un aplauso para Daniel. Espero que le llegue esa indemnización de 71.000 euros que le solucionarían la papeleta. Gracias, Daniel. Bueno, vamos con José María Lebrero. Él es escritor. No es la primera vez que tenemos el placer de hablar de alguna de sus obras. En esta ocasión, Elvis y el mendigo. Su último libro. Cristina Gonzalo. Buenas tardes. De nuevo, Cristina. Nos lo va a contar todo. Todo, todo. Os lo vamos a contar porque antes os hemos dado claves veraniegas para combatir el sudor, pues ahora nos damos claves para una lectura veraniega. Elvis y el mendigo. Dos personajes que tienen mucho que ver, pero aquellos que piensan que va relacionado con la biografía del mítico cantante, está muy confundido. Lo que se aprovecha de Elvis es ese misterio y esa intriga que siempre se ha generado en torno a él. Y José María Lebrero, un conocido de nuestros compañeros televisivos, nos da las claves para esta novela negra en la que Elvis y el mendigo están muy relacionados. Hola, buenas tardes. Así es. En este caso, hay dos historias paralelas entre Elvis y el mendigo, como bien has dicho. Elvis, en este caso, no es el protagonista. Es un personaje secundario que me venía muy bien como hilo argumental de la novela y en este caso, sí, es novela negra y el auténtico protagonista de la novela es el mendigo. Un zamorano que se inicia en la novela negra, aunque no es su primer libro, lleva ya seis a las espaldas. Y en este libro, con 84 capítulos, no solo se habla de Elvis y el mendigo, sino de otras temáticas muy diferentes. Por supuesto que sí. Aquí tenemos dos tramas, pero al margen de estos mitos, de estos iconos musicales, hablamos también, hay reflexiones sobre la verdad, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la reciente historia de España, lo que es ser escritor. Son otros muchos temas en una novela, creo que ágil, dinámica, entretenida y a veces hasta divertida, aunque también tiene su lado oscuro. Una novela negra en la que además tiene cabida la música. ¿Hay muchos cantantes, muchas menciones musicales? Sí, tiene ambientación musical, tiene banda sonora. Si uno escucha y presta atención, puede oír continuamente, durante toda la novela, la música, por supuesto, de Elvis, la música de John Lennon, de los Beatles, de Paul McCartney, de James Brown, Calamaro, está rondando continuamente esa música. Una música que está también muy relacionada con el personaje de Elvis. Por supuesto que sí. De alguna manera, todos estos personajes, incluso Calamaro, tiene que ver con Elvis. Y quiero decir que el auténtico protagonista, por no hablar solamente de Elvis, es el mendigo. Y el mendigo cuando muere Franco, porque la novela está ambientada desde que muere Franco hasta nuestros días. Y cuando muere Franco, el protagonista, el mendigo, se va a Madrid con una sola idea, la de ser escritor, pero simetrías del azar lo llevan a la indigencia. Esas simetrías son las que se cuentan en la novela. Pero aunque no puede ser escritor, él es un amante de la lectura. Precisamente, en Madrid, en una de esas noches de lectura, cuando estaba en la Puerta al Sol, se dirige por las calles de Madrid, buscando dónde pasar la noche, dónde dormir. Se encuentra con un personaje famoso. Ese personaje famoso es Elvis. Y ahí se cuentan sus historias, sus vidas y, entre comillas, también sus muertes. El mendigo, en este caso, antes de encontrarse con Elvis, ya había vivido esa novela que no pudo escribir y que es la que se cuenta aquí en la novela. Cristina. Dime, Cristina. Por lo que vemos, género policial bien diferente a un libro que presentó conmigo hace ya años. Los culos. ¿Qué tiene que ver esto de los culos y de otros temas que yo sé que le gustan también a nuestro protagonista? Me pregunta Cristina que cómo te has atrevido con la novela negra teniendo un libro anterior que se llama Culos. ¿En qué relación hay entre uno y otro? No tiene nada que ver. Los dos libros ambos son producto, lógicamente, de la imaginación, más el de culos, aunque no lo parezca. Pero me he atrevido porque me gusta la novela negra, leo bastante novela negra. Y en este caso me apetecía y me he sentido muy a gusto, muy tranquilo. También aquí, por supuesto, hay imaginación. Conviven lo que es lo real con la imaginación. Y bueno, se lleva a cabo esa máxima que dice que la afición supera a realidad. Pero como suele pasar en estos casos, lo aparentemente inverosímil es lo que realmente ocurrió. Y al contrario, por aquí hay historias reales que más de un lector que ha leído el libro ya me dice, bueno, esto es inventado. No, eso precisamente es real. Cristina, ¿hay algo además de culos? ¿Ha escrito otro libro de pedos o me lo estoy inventando? Pues no lo sé, se lo voy a preguntar. ¿Hay otro libro en tu haber de pedos? Me pregunta Cristina. Bueno, dentro de culos hay un capítulo que se titula Sonaridades. Y precisamente ahí se habla de los pedos, vamos a decirlo así, claro. De las diferentes clases de pedos. Pero es tan solo un capítulo de los 69 que tiene culos. Pues ya ves, de una parte olvidada del cuerpo a un cantante que nunca ha estado olvidado como es Elvis. No sé si José María Lebrero sigue trabajando en un próximo proyecto. Por supuesto que sí, he terminado ya recientemente un libro de relatos. Más que relatos son reflexiones, historias de la vida. Decía Charles Chaplin que una cosa es la película que tienes en mente y otra es la que haces, el resto queda en el camino. Bueno, pues yo en todos estos libros que he escrito han ido quedando cosas y eso es lo que tengo en este libro que he terminado recientemente, aunque no está publicado. Y actualmente estoy escribiendo otra novela que está ambientada en el siglo XVI, aunque no es histórica. Pero bueno, prácticamente estoy comenzando. Cristina. Pues estaremos ansiosos esa novela. Dime Cristina. ¿Cómo hace de temperatura? Necesito saber. Pues te puedo asegurar que en el coche marcaba 39 grados y medio. Así que los que estén en casa que no salgan todavía, que se esperen a que avance un poco más la tarde y que baje la temperatura. Y si salen, por favor, que lleven una botella de agua, unos abanicos y se preparen porque se está sudando la gorda aquí en las calles de Valladolid. Gracias compañera. Eso es lo que queríamos, que estén en casa fresquitos, acompañados de este estupendo equipo de Somos Así, que tenemos un equipo que vamos en los cielos, en la calle, en todo. Y que les llevamos hasta sus hogares informaciones de entretenimiento y de actualidad. ¿Qué tal? Porque no tenemos otra cosa. Es lo que tenemos es esto, no tenemos más. Pero no nos vamos a marchar de aquí. Nos tendrá que venir la policía y echarnos. Así se sienten estos vecinos de Burgos que han hablado con nuestro compañero Adolfo Izquierdo. En unos minutos le contaremos la trágica situación a la que se tienen que enfrentar todos ellos. Nos vamos hasta Segovia. Nos trasladamos hasta Segovia. ¿Se imaginan ustedes comprar en un mercado carne o pescado y a la vez disfrutar de un museo? Ahora, en Segovia, ya es posible. El mercado municipal de La Albuera se ha convertido en el mejor escenario para hacer la compra rodeados de cuadros. Nos lo cuenta Jacobo Pérez. Entramos en el mercado municipal de La Albuera. Vamos a hacer la compra, pero no de comida. Hoy vamos buscando arte. Y es que a raíz de la iniciativa de los comerciantes con la nueva Junta Directiva a la cabeza, el centro se ha convertido en una galería expositiva que todos los meses mostrará las creaciones de artistas locales. Ha sido a través de la Junta Directiva que hemos entrado nueva, queremos dar un poco otro aire al mercado y queremos realizar ciertas actividades culturales que creemos que son factibles con el mercado. También nos falta mejorar muchas cosas, como es el tema de la iluminación y, en fin, nos quedan muchas cosas todavía pendientes, pero bueno, acabamos de empezar y esperemos que al año que viene todavía lo tengamos mejor. La medida tiene como principal objetivo tratar de aumentar el número de clientes. Esperemos. Con esa intención también se hace, ¿sabes? De que, oye, pues la gente es anime y los mercados que no se pierdan, ¿sabes? Que es lo bonito de un mercado, que haya gente, haya movimiento y que no se pierdan, que a día de hoy se están perdiendo todos. Son cosas muy bonitas y llaman muchísimo la atención, entonces yo pienso que sí puede venir mucha más gente al mercado. Aparte de que hay muchas cosas buenas, un mercado muy bonito, muy bueno, de géneros buenos, pues una motivación estupendísima para el público. Ya que viene la gente a verlo, por lo menos algunos podrán comprar algo, más que nada para que venga más gente. Los primeros en inaugurar el Mercado de la Albuera como sala expositiva han sido Sandra Escootado y Fernando Cano, ambos pintores afincados en la granja con una muestra heterogénea sobre peces comunes, óleos y acrílicos de distintos lugares, grabados de su municipio de residencia e ilustraciones. Ellos, encantados con que su arte se muestre en un sitio tan concurrido. Es un sitio muy adecuado porque además la exposición, pues quieras que no, tiene que ver con cosas que vemos, pues eso, cuando nos venimos a comprar al mercado, pues son peces comunes, la gente compra los peces en la pescadería y bueno, que me parece un sitio bastante adecuado y es un sitio precioso para exponer. Y los compradores sorprendidos por la idea, aunque encantados por la originalidad de la misma. Los tiempos cambian, tiene que valer para todo, estas paredes están vacías y están bonitas así. Sí, sí, chocan, pero que yo lo vi y yo digo, anda, han puesto cuadros nuevos y resulta que me dijeron que era para una exposición y digo, ah, vale. A mí me parece muy bien que el arte se acerque a la gente, entonces si aquí está la gente y lo puede disfrutar, me parece estupendo. Hombre, todo lo que sea atraer gente, pues supongo que les vendrá bien a los vendedores y nos divertirá a los que venimos a comprar. El tiempo dirá si la iniciativa cala o no entre los compradores, aunque de momento Mercarte sí lo ha hecho entre los artistas segovianos, ya que la lista de espera para exponer está completa hasta julio de 2012. Y de este original mercado en Segovia nos vamos de nuevo hasta Burgos. Vamos a hablar de la familia Vicuña, una familia burgalesa que durante estos meses está viviendo una situación realmente complicada. Si todo sigue su curso, se verán sin casa y en la calle. Y es que el ayuntamiento quiere expropiarles su casa para hacer zonas verdes. Adolfo Izquierdo ha estado con ellos. Porque nos van a ver debajo del puente y digo yo que no nos dejarán vivir. Porque es que no tenemos otra cosa. Es lo que tenemos es esto, no tenemos más. Pero no nos vamos a marchar de aquí. Nos tendrá que venir la policía a echarnos. Clara y contundente, así se muestra Antonia. Ella es una de las hermanas de la familia Vicuña que durante estos días viven una situación límite. Un nuevo plan general de ordenación urbana del Ayuntamiento de Burgos refleja en sus mapas que lo que ahora es una casa pronto serán zonas verdes. Y que una parte de su finca se convertirá en una carretera que será la continuación de esta que ahora termina en la tapia de la familia. El problema surge porque este monasterio, que está muy cerca a la casa, ha de quedar libre. El monasterio tiene que estar libre y esta casa la tiene que quedar. Y no te da ninguna explicación de nada. Pero eso ya fueron cuando los abuelos. Porque mi abuelo se lo compró a ellos. Entonces nos dijeron a mis abuelos que no se podía ponerse la casa junto a ellos y eso es lo que se hizo. Y la casa, nunca hemos tenido ningún problema con las monjas hasta ahora. Pero yo lo que estoy muy bien de nada es que porque la casa esta, que lleva tantos años aquí y la otra casa que está al lado, con 12 años, que la han hecho hace 12 años porque tiraron la casa antigua y esa se va a quedar como un aumento y la otra la van a tirar. Eso es lo que estoy viendo y nada. Unos vecinos, los únicos en varios metros, que deciden no entrar a juzgar la situación de los Vicuña, con los que además no parecen tener buena relación. Ellos no opinan nada porque no les interesa opinar. ¿Es buena relación con ellos? No, porque el vecino es un hijo de una tía mía, que es su madre y mi madre de hermanas. Entonces nos hemos tenido relación porque hemos tenido muchas denuncias y claro, hemos tenido denuncias por todo, por dejar el coche aquí, por quitar esto. Todo el día hemos estado con denuncias y todo el día nos juzgó. A ellos nos interesa porque a ellos lo que piden se lo van a dar. Y entonces nosotros nada, si el problema tenemos nosotros, porque ellos la casa no se la van a tirar. Pero esta situación que están viviendo ahora los miembros de la familia Vicuña no es la primera vez que la viven. Nos quitaron de aquí de la entrada 15 metros cuadrados. Y nosotros dijimos que no queríamos, porque nos daban 10 metros cuadrados en la nave, en un terreno que hay ahí. Y dijimos porque nosotros no queríamos que nos darían porque los 10 metros cuadrados no nos servía para nada. Entonces dijimos, pues que, oye, es que a ver qué pasaba, el qué pasaba se ha ido pasando los años. Se supone que esta entrada, porque esto era finca única, y esa entrada era de tres hermanos, han cobrado los otros dos y nosotros no nos han dado un duro. Además de la expropiación de ese terreno de entrada a la casa, hace unos años los Vicuña fueron tentados para vender su vivienda, pero todo quedó en agua de borrajas. Nos dijeron que querían una reunión con nosotros, estuvimos hablando con ellos y dijimos, bueno, de momento estaba mi madre y mi madre no quería quitar la casa. Y dijimos, bueno, pues la dijimos que a ver qué nos iban a dar por la casa. Pero eso se quedó allí y tampoco han dicho nada. La situación que viven ahora la califican de desesperante y nadie les da una explicación ni les aclaran qué pasará con su casa. Que como está allá el ayuntamiento, que no le van a quitar la tapia y el portón, pues que cualquier día venía una máquina y no lo tiraba. Y entonces que teníamos que salir nosotros a decirles que no hemos cobrado y que la tapia no la tiren. Entonces estamos así. ¿Tenéis miedo a que ocurra? Hombre, por supuesto que sí. Y de la casa también. Porque claro, ellos tienen más fuerza que nosotros. Porque como ellos digan que van a hacer esto, se va a hacer. Estás viviendo así, llevamos ya 12 años, que estás viviendo de que hoy sí, mañana ve que te dicen, vienen en la prensa y nada más, porque no lo dicen. Está claro que los vicuña viven impotentes y desesperados por no poder hacer frente y ni siquiera aclarar una situación que, si nadie lo remedia, les dejará en la calle. Bueno, esperemos que no ocurra. Vamos con una sección de los lunes. Ha tenido un periodo vacacional nuestra experta grafóloga, pero se ha vuelto a reincorporar al equipo de Somos Así. Y pido, por favor, un fuerte aplauso para Cristóbal Gavarrón y para Julia Martín Tarango. Tomen asiento. Julia, no viene de... ¿Qué tal? Encantadísima de recibir a don Cristóbal Gavarrón y a doña Julia Martín Tarango. Tomen asiento ustedes. ¿Ha vacacionado usted bien? ¿Ha descansado unos días? Hombre, descansar no. No la veo muy morena. Ha sido muy agitado. Ha sido agitado. O sea, que la veo más por las universidades que por las playas. Sí, ha sido un circuito y ha sido levantarte a las seis de la mañana y ese tipo de cosas. Ver, conocer estas cosas que también tienen su interés. Sí. Bueno, don Cristóbal Gavarrón, gracias. Gracias a vosotros. Gracias por estar de nuevo con nosotros, por estar en la firma invitada. No sé si le han hecho en alguna ocasión un estudio de grafología, le han estudiado a usted su firma. Sí, hace tiempo, hace tiempo en Italia, en una cosa curiosa, era un curso en una universidad y entonces los que perdíamos en una mesa redonda nos hicieron un estudio para luego discutirlo, ¿no?, este tema. Una vez, sí. Bueno, el camino recorrido por este artista, que no necesita presentación, nacido en la localidad murciana de Mula, criado en Valladolid y abducido, abducido, abducido por Nueva York, entre otras ciudades, pues ha sido largo y fructífero, más de 40 años, Cristóbal. Sí, ya son los años, parece mucho porque uno tiene muchos años también. Por decir, bueno, de siempre, ¿no? Yo creo que alguien nace creador, artista, y los prejuicios siempre son malos, ¿no, Cristóbal? Sí, yo creo que sí, yo creo que los prejuicios no deben existir porque eso hace un poco lo negativo en el hombre, ¿no? Yo creo que no es bueno los prejuicios. Y en más de una ocasión yo he hablado con él de que el arte, una vez que se crea la obra artística, tiene lenguaje propio, vida propia, y, bueno, gusta o no gusta, o gusta a unos, o a todos. Incluso a autor, incluso a autor. Incluso a autor. Que puede gustarle y después de unos años no gustar. No gustar. A mí me ha pasado, vamos, me refiero a obra que he hecho y que después de, a lo mejor, unos años, la he vuelto a ver y ya no me convencía como cuando la cree. O sea, que hasta el autor. Confiésemos que es la minoría. No, bueno. De las obras que realiza. Bueno, hoy tenemos a uno de los grandes en la sección de la firma invitada, Julia, y te vamos a dejar en unos minutos que te adentres en la filosofía y la personalidad que lleva ese fragmento. Le tengo que decir que en Italia hay una escuela de grafología, la escuela moretiana, que es muy importante. Sí, claro, por eso tendrían esa. El padre Moretti, igual oyo hablar de él, es muy importante. Sí, me suena, pero no sé ahora mismo, porque esto fue hace muchos años. Sí, sí, pues ahí él ya estableció un tratado y todo, y hay mucha gente que sigue el sistema del padre Moretti. Bueno, pues en unos minutos estaremos con Cristóbal Gabarrón, con Julia Martín Tarango, y ese estudio que ha hecho al fragmento que ha facilitado nuestro invitado. Bueno, ya estamos de vuelta y yo quiero regalarte, Cristóbal, un vídeo que hacen nuestros compañeros con todo el cariño y la admiración que en este caso te profesamos. Escucha y vea. Corría el mes de abril de 1945 y fue el día 25 cuando este pequeño veía la luz. Un pequeño que pronto dejaría de tener ese calificativo para tener otro que le acompañaría durante toda su vida grande. Cristóbal Gabarrón nació en la localidad murciana de Mula, pero pronto se trasladó junto a su familia a nuestra comunidad, más concretamente a Valladolid, donde desde bien pequeño comenzó con su formación. Una formación que se inició con la vertiente dibujística, pero también estudió y usó el color de una forma tal que junto a la inclinación se convertiría en la marca de su trayectoria profesional. Ese inicio artístico prematuro, sus viajes a distintos puntos de Europa y sus actuales trabajos tanto en nuestro país como en Estados Unidos han contribuido a crear en él una forma de ver la vida totalmente abierta y dialogante, unas características únicas que definen a la perfección a un artista que ha sabido cómo plasmar todo ello en cada una de sus magníficas obras. Unas obras que están en la actualidad expuestas en rincones muy variados del mundo y que han sido analizadas por críticos de distintos puntos. Todos ellos, eso sí, tienen un denominador común. Dicen de Gabarrón que sus obras solo entienden de vida, de convivencia, de valores humanos, algo que también se refleja en su personalidad. Y es esa visión humanista, enamorada y apasionada del arte la que le ha llevado a crear tres fundaciones desde el año 1992. Valladolid, Nueva York y Murcia acogen su deseo de devolver a la sociedad lo que ésta le había concedido previamente. Instituciones culturales, todas ellas que pretenden dar vida a todos y cada uno de los valores que este artista tuvo, tiene y tendrá y que han marcado una historia artística propia de los grandes, ese calificativo que ya tuvo desde que era solamente un pequeño, un pequeño artista. ¡Gracias! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Así es muy bien, así es muy bien. Lo hacemos con cariño, eso te lo puedo asegurar. Sí, eso sí, por supuesto. Pero también tenércamente bien. Gracias. También es muy importante. También, también. La profesionalidad. Sin duda, la curiosidad, hablaron nuestros compañeros de algunas de tus cualidades, pero la curiosidad y el trabajo son dos características que buscas y que has buscado a lo largo de toda tu carrera y de tu vida personal. Sí, la curiosidad es una cuestión que a mí me parece que deberíamos tenerla todo el mundo. Yo sí la tengo, desde muy pequeño. Y el trabajo, bueno, es que a mí me gusta mi trabajo. Y como me gusta, pues disfruto muchísimo trabajando y estando ahí en mi reino, que es el estudio. En tu reino. ¿Qué te ha proporcionado esta profesión? Aparte, que es tu creación, es innato en ti, es tu esencia, es cómo te sientes y que es a la vez tu profesión. Pero, ¿qué te ha aportado esta profesión por viajar, por conocer? Me ha aportado todo. Todo lo que soy, todo lo que disfruto y todo lo que me ha construido. Yo creo que mi profesión ha hecho de mí lo que soy en este momento. O sea, me ha ido construyendo según he ido avanzando. Yo no sé si yo era el que se adelantaba o era la profesión la que se adelantaba a mí. Pero hemos ido como una pareja conviviendo y he tenido un proyecto de futuro y seguimos con ese proyecto de futuro. Por lo tanto, para mí me ha hecho todo, todo lo que soy. Es decir, que os habéis construido a la par, tanto personalmente como la obra. Totalmente todo. Toda mi vida no se entiende sin esto. Lo que no sé es si he sido yo el que decide el paso que hay que dar o es la profesión. Hemos sido... La que te está exigiendo. Sí, ha sido de una manera alternativa. Pero evidentemente es eso, como una pareja que tiene un proyecto y tiene un proyecto de futuro. Y en ese proyecto de futuro todavía sigo con la ilusión del primer día. Es como un enamoramiento maravilloso de los que no existen. ¿Y no te has enamorado en ningún momento? En ningún momento. No, no, no. ¿En ningún pasaje? Ha mantenido toda la pasión toda esta cantidad de años. O sea, sigues haciendo el amor con... Todos los días en mi estudio, con mi obra, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Julia, ahora sí. Bueno, pues en primer lugar, él es una persona muy emotiva. Él tiene una gran sensibilidad y es capaz de captar todo lo que ocurre a su alrededor. No solamente lo capta, sino que además le influye, lógicamente. Esto pues condiciona... Él es muy reflexivo, muy reflexivo. Se toma mucho tiempo entre una cosa y otra, entre un pensamiento y otro. Y esto hace que a veces se contenga. Pero esta sensibilidad que tiene le provoca en ocasiones, digamos, ciertas explosiones. Porque los sentimientos son tan intensos que en algún momento dado tienen que salir. Sí, es verdad. Entonces, esa emotividad pues condiciona, lógicamente, todo tu forma de ser, tu carácter y tu hacer. Porque está ahí presente siempre. Siempre porque tienes esa facilidad para captar todo lo que ocurre a tu alrededor. Y luego, por otra parte, eres una persona muy original, esto no creo que descubra nada nuevo, con un gran poder sugestivo, viva, espontánea, creadora, con facilidad para adaptarte tanto social como personalmente y con un gran equilibrio tanto orgánico como psíquico. Tus obras son muy personales, o sea, es una personalidad distinta a la tuya. O sea, tú no sigues lo que digan los demás, tú eres pues creador. Tú sigues lo que tú crees. Sí, voy fuera de modas. Sí. Sigue lo que tú crees, tus ideas son las tuyas y las trazas según tu propio criterio. Y no tienes, digamos, en consideración lo que digan los demás porque lo tuyo es original. Entonces, luego después eres una persona muy natural, has visto que ni siquiera ha hecho rúbrica. No ha necesitado ni ponerse rúbrica. Oye, pues no me había yo fijado. Que tiene una gran sencillez en lo que es luego después su terreno personal. Independientemente de que Saje demuestra que él se valora realmente como persona, como artista, como ser social, tu parte social a ti te interesa mucho también. ¿Tu parte social? Sí, tus relaciones, digamos, con el medio, tu profesión. Digamos que te sientes más tú, más auténtico en el momento en que estás en tu profesión. Sería tu profesión o tu vida social, pero en tu caso seguramente sea más tu profesión. Sí, socialmente no me interesa. No te interesa. No, no me interesa mucho. No, no lo cultiva demasiado. No, no, nada. Que acaba de venir de Los Ángeles. Sí, sí. Digo, qué maravilla. Y luego, claro, llegas aquí a la tierra, digo, y esto dice, no, pero si es que yo no salgo de mi estudio. Si es que voy de estudio, de su reino del estudio. Pero es que normalmente en las personas la parte social está unida a la profesional, no en tu caso, puesto que tú trabajarás solo seguramente. Bueno, tengo ayudantes. Bueno, tienes ayudantes, pero básicamente las ideas fluyen de ti. Sí, claro. Y tú eres el que las realizas, aunque vayas dando, digamos, pautas. No, no, las realizo yo, sí. Las herramientas son para quitarme trabajo fuerte. Sí. En madera o en... Claro, claro. Entonces, pues también se refiere eso al plano, digamos, profesional. Perfecto. Oye, Julia, esto que has dicho tú de rubricar. No rubrica. Por eso. Son muy pocos los que... Muy pocos. De todos modos, si has vivido en América, es que en América no se rubrica. No. En la cultura anglosajona no se pone la rubrica. Ah. Puede ser que yo lo haya adquirido de allí o ya lo hacías de antes. Ya no lo sé. Me haces una pregunta. Claro, es que en la cultura anglosajona no se rubrica. Entonces, hay que darle un sentido distinto según... Si es por costumbre, o sea, por cultura o es por... No lo sé, tendría que ver, yo siempre lo hago así, pero yo no recuerdo si es antes. Evidentemente, tengo influencia americana en muchas cosas, muchísimas cosas. Es posible que pueda... Que puede haber influenciado en la cultura americana. Sí, no se rubrica normalmente. No, no, no se rubrica, por eso digo. Pero vamos, que de todos modos la letra también es sencilla, incluso en la firma es una letra sencillísima. Quiero decir que no te adornas, no tiene complicación ni ningún tipo de trabas en el carácter. Realmente él se muestra tal y como es. Es auténtico. Sí, sí, es auténtico. No tiene un yo para adentro y otro para afuera. O simple. No, simple no. Realmente por todo lo que he visto, vamos, es una persona con bastante vida y además con una emotividad, como he dicho, bastante profunda y además quiero decir que lo siente, que le afecta. La pregunta sería, ¿eso es bueno o malo? Yo creo que siempre es mejor tener sentimientos que no, no tenerlos. Que te puedan dar algunos disgustos, pero estás vivo, lo vives, es mejor vivirlo que no, no vivirlo. Estoy de acuerdo con ti. Cuando a una persona no le afectan las cosas, pues realmente las olvida rápidamente. Tú seguramente recordarás muchas cosas. Sí, sí. Porque el sentimiento que te dejan en ti es tan profundo que eso hace que lo recuerdes durante mucho más tiempo. Pero hay gente que no se altera por nada, entonces digamos que esas vivencias son mucho más light que las que puedas tener tú. Es mejor correr el riesgo y sufrir un poquito, pero vivir y que te lleven las cosas. Luego, a la hora de manifestarte con los demás, efectivamente, tú sabes lo que quieres, sabes cuál es tu idea y si la tienes que transmitir, pues procuras hacerlo en pocas palabras. Lo único que si alguien te dice, oye, explícamelo, tú sabrías cómo hacerlo, pero consideras que no es necesario. Que como tú lo castas al primer golpe, pues los demás también tendrían que tener esa rapidez para castarlo. Pero sí, porque él es muy rápido de asociación y de ideación. Y luego es intuitivo, pero también cuando se pone a razonar puede ser bastante deductivo. En el plano del razonamiento ya hablamos de lógico o de intuición. Y puedes utilizar cualquiera de las dos facetas. En el caso de Cristóbal Gavarral, ¿hay más de cerebral o más de emoción? Mucho más de emoción. Lo que ocurre es que al ser tan reflexivo, él pues luego después se lo piensa todo mucho. O sea, no impera la racionalidad, pero ahí está para utilizarla cuando viene. Sí, 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 él la utiliza cuando le interesa, efectivamente. Y luego tiene también esa capacidad de ver el conjunto, no solamente, digamos, el árbol, sino puedes ver el bosque. Esa reflexión que te dedicas también te da esa capacidad. Y también te da una capacidad crítica en el campo del arte, que es el tuyo. O sea, que tú a la hora de juzgar el trabajo en los demás también eres muy bueno, ¿no? O tienes que serlo, por lo que me ha salido aquí. Pero nunca digo nada, ¿eh? Ah, bueno. Nunca hago juicios. Fíjate. Sí, no, nunca. A un compañero nunca le hago juicios, ¿no? Porque son puntos diferentes de vista. Sí, claro. Pero tengo mi opinión. Claro. Pero no hablo para mí, ¿no? No, pero digamos que tú eres muy objetivo en el campo ese también, al hacer de las reflexiones y lo ves, como he dicho, desde todos los ángulos. Y eso te da una capacidad crítica, digamos, que en otros no tendrían. Julia, ¿y en el aspecto más familiar, con los hijos, en ese entorno más íntimo, más cercano, de amigos, de familia? Sí, a él le gusta, digamos, la relación con la gente. Se muestra, pero tampoco creo que le influyan grandemente. De hecho, no sé, la palabra familia la veo yo como que le provoca una cierta, no sé cómo explicarlo, un sentimiento, pero no sabría decir cuál exactamente. Exactamente. Sí, porque es que la ha puesto totalmente distinta a las demás. Si tú observas la palabra familia aquí, está escrita. Entonces, las palabras son un reflejo de lo que realmente es. Cuando algo, hay una palabra que a ti te provoca un sentimiento, pues aparece también ahí en la escritura. Sí, pero al final tanto como de... Es un arte esto, ¿eh? Es un arte. Es un arte. Es un arte. No lo dudes. Es una interpretación como de un cuadro, si te das cuenta. Sí, 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 sí. Al final tiene unas líneas, tiene unos dibujos, e interpreta por los dibujos, interpreta lo que significa. Se empieza así. Hay una arquitectura... Yo lo empezaría exactamente como un cuadro, empiezo viendo la página y luego voy entrando, márgenes y tal. Lo que pasa es que esto me parece que es una foto y no he querido adentrarme mucho en los márgenes porque no sé si, claro, como me la ha sacado con el visor del Picasso, no sé si me ha hecho los márgenes que ella ha querido. No, no, no es así. Y en cuanto a la página no he entrado. No es así porque la fotografié para poder mandarlo. Claro. No estaba ahí. Me lo he imaginado porque no me dejaba abrirlo con otro sistema nada más que con... Pero imagínate que curioso, ¿no? Cómo él ha enfocado esta arquitectura de la que hablaba, esa interpretación. Sí, al final es como un cuadro. O sea, tienes una superficie, la tratas de llenar, hay un contenido que puede ser leído y tener una transmisión y hay algo que está oculto que es un poco la obra, lo que quiere decir aparte el artista. Y eso, claro, esa arquitectura hay que... ¿Ha tenido que venir el señor Gavarrón para... No, no. Dar ese enfoque, no, pero es... Es así. Se empieza, pues como digo, viendo la página, cómo se compone la página, cómo se hacen los márgenes, que es lo primero que tú empiezas a hacer cuando escribes, la separación de renglones y luego se va entrando efectivamente más profundamente en todos los aspectos de la letra. Pero efectivamente lo primero que se ve es el marco, el cuadro. Bueno, ¿con qué finalizamos, Julián? Pues que luego después él tiene mucho tesón cuando se pone a trabajar. Puede que en ocasiones tenga fluctuaciones entre que ahora esto no me va bien y... pero él se va recuperando porque hay momentos en que se nos viene un poquito abajo, no sé si ahora está un poco desanimado, ¿no? No. No, no especialmente. No, no especialmente. Pero él luego tiene mucho tesón cuando se pone a trabajar. Pero claro, también un poco cuando lo sienta. Sí, bueno, claro. Porque el sentimiento lo condiciona todo. Sí, claro, por supuesto. Pero también soy de los que aunque las cosas estén poco creativas, yo soy de los que hay que ir al estudio para llamar al trabajo. Me refiero que... y ahí sí que estoy de acuerdo en ese tesón de insistir para que vengan los fluidos y las... Sí, para que acudan las ideas. Los momentos no sean los más propicios, ¿verdad? Para esa creatividad quizás nos contagiemos, no hablo por España, sino en general, está el mundo un poco convulso, pero hay que hacer por, ¿no? Yo creo que en los momentos de... creo, no estoy dando lecciones de nada, pero yo creo que en los momentos, como nuestros momentos son muy difíciles, es cuando hay que ir... Es una oportunidad, hay que ir a las oportunidades. Y la oportunidad personal que uno tiene es mantenerse con más fuerza, no intentar hacer caso a lo negativo y ser positivo, ¿no? Yo creo que esa es la oportunidad, en mi caso, la oportunidad de que puedo crear con más tranquilidad, que te vas buscando una serie de trucos e influencias para decir esta es mi oportunidad de poder ir a más. Y no creo mucho en la... uno toca el suelo y la realidad es la realidad, no es nada buena, pero como no podemos desaparecer, tenemos que hacer positivismo y buscarlo personal, en crecer, en tener esa oportunidad. No, sí, personalmente la firma la tiene ascendente, o sea que está siempre deseando tomar iniciativas... Estoy aprendiendo un montón, eh, de chico hoy, eh. Qué bueno, qué bueno, es sumamente interesante. Querida colaboradora, estamos encantados de haberte recibido de nuevo. Gracias. En las semanas que nos restan antes del veranito, y Cristóbal, sabes que te quiero, que te admiro profundamente y que para mí es un honor el verte en esa ciudad. Y lo que tú sabes es que es mutuo también, ¿no? También. Estamos perfectos. Gracias. Bueno, pues un aplauso, por supuesto. Vamos hasta León, nos vamos a León porque allí está nuestra compañera, Bueno, León, Jessica Cañón, casi hago un pareado porque no le he hecho, para hablarnos de un autobús discoteca, Jessica, que recorre hasta el miércoles las calles de León. Cuéntanos. Pues sí, Cristina, toda esta gente que ves aquí detrás de mí, lo que está viendo es esto que os voy a enseñar mi cámara ahora mismo. Un autobús que es una iniciativa que ha partido desde CIL 8 León, y como bien dices, pues recorrerá los barrios, todos los barrios de León, hasta el próximo miércoles 29. El autobús arrancó ayer día 26. Nos quedan tres días por delante, pero a mí me gustaría que me acompañases y que lo vieses desde arriba, y vieses la sensación que produce estar ahí. Quiero contaros también además, que entre otras muchas actividades vamos a tener música moderna en este autobús, como esta noche no, Darkham, zapato tipo gota, duendes escapaos, sueños cumplidos, A Hard Day's Night, luego además música tradicional, con Aguzo, bailes y coreografías de las niñas, la escuela Rumballet, body painting con la Academia Ballina, magia con Michael Martin o el mago Fleck, y risas con los monólogos Boy Scout, cómica 2 o taller de risoterapia con Maricruz, entre otras muchas actividades. Me gustaría saber si podríamos hablar con Diego Alejandro, le voy a interrumpir para que podamos hablar todos con él. Diego Alejandro, te voy a interrumpir un momento. Digo que tiene nombre de protagonista de telenovela. Aquí estamos, a ver, cuándo. Tienes nombre de protagonista de telenovela, me dicen en Valladolid. Diego Alejandro, ¿de dónde eres? Bueno, yo de Venezuela. De Venezuela. ¿Qué música tocáis vosotros? Bueno, básicamente lo que se llama pop rock, rock básico, un poquito de melódicos, porque la básica de nuestra idea es un poquito transmitir muchísimos colores musicales. Bueno, la verdad que la idea es que la gente cuando meta un CD, que no todo te suena lo mismo, un poco. ¿Qué se siente tocando desde un autobús en directo para todo León que os va viendo a cada paso que dais por esta ciudad? Mira, la verdad, la experiencia inolvidable. Inolvidable porque de verdad que esto para cualquier artista, de verdad que ensalza lo que es realmente la parte vocacional, ¿no? Porque expresar el arte un poquitito a ojos de todo el mundo, a cualquier artista, la verdad que le inspira, ¿no? ¿Es complicado tocar el movimiento? Mucho. Los árboles, los semáforos y todo, todo el mundo. Mira, menos que soy bajito, pues si no, imagínate. Oye, ¿qué os parece esta iniciativa? Ya no hablando de vosotros, hablando de todos los artistas que van a pasar desde aquí. Porque quiero que sepáis que son artistas un 95% todos de León. Hemos apostado por León. ¿Qué opináis de esta iniciativa? ¿Tú sabes la cantidad de talento que hay aquí? Increíble. Yo simplemente lo que sí te puedo decir es que yo halagado por la invitación. Simplemente por el hecho de ser... Yo soy de Venezuela, soy del 5%, del 95% restante, que todo el resto son leoneses. Yo siendo venezolano, halagado por hacerme sentir, ¿cómo lo diría? Adoptado, bien adoptado por las tierras de León, bien recibido. Y que bueno, la verdad que te puedo decir que es que las palabras sobran cuando uno se siente orgulloso de la invitación y halagado. ¿Qué os parece que una iniciativa así apueste por los músicos leoneses? Porque la música en León está complicada, ¿no? ¿O no? Bueno, la música en León, gracias a vosotros, está siendo menos complicada. Pero sí te puedo decir que la música en general, lamentablemente, no está en su mejor momento. Lo que sí te puedo recordar, reiterar, es que gracias a vosotros que ha sido una labor excelente, nos sentimos más respaldados y los nuevos artistas realmente se sienten un poquitito con un... ¿cómo lo dirías? Más de una mano amiga. ¿Dale dos besitos? ¿Alguna pregunta de este platón? No, yo quería que le dieras dos besitos después de lo que te ha dicho. Sí, hombre. Claro. Te ha dicho que estamos ahí apoyando, que estáis apoyando. Claro. Oye, ¿puede sonar la música, Jessica? Desde nuestra sección Jueves con Nota. Claro. Sí, claro. ¿Podéis sonar? ¿Podéis tocar? Allá va. Y que tú bailes un poquito, no te vayas, no te vayas, que te unas a la fiesta. Una canción que se llama Trena de asullador, si os gusta, es muy chulita. Venga, yo voy a bailar. Yo me bajo para abajo a bailar con la gente de la calle, ¿se te parece? Vale. Señores, estamos en el recto con las 7 de Castilla y León Televisión y queremos veros cómo bailáis. ¿Vale? Con la música de Diego Alejandro. ¿Puede ser que bailéis todos, niños? Levantaros, venga. Venga, por favor, os levantéis y bailáis conmigo todos. ¿Bailáis conmigo todos? Van a bailar todos conmigo. Cuando queráis, chicos. Jessica, que baje el volumen un poquito de la... Sí, Cristina. A ver, que me baje el volumen este Diego Alejandro, era, ¿no? Venezolano. Porque es que tienes ahí a un trovador, Jessica. Jessica. A ver, compañera, tienes ahí a un trovador que tiene por nombre... La próxima actuación que siga Diego Alejandro. Acércate. La próxima... Ahí está, ahí le tienes. La próxima actuación que siga Diego Alejandro. Tenemos un trovador. Buenas tardes. ¿El nombre? Crispín Diolot. Crispín Diolot. ¿Y qué va a hacer Crispín Diolot aquí ahora mismo? Voy a contar unos cuentos para esta playa de rapaces y rapazas que nos visitan. ¿Nos podrías contar un breve cuentecito de medio minutín? ¿15 segundos? Muy rápido, de nuestro programa Somos Así. Claro que sí. Fue y se murió. Moraleja, no vayas. Bueno, pues justo, justo de tiempo. No tenemos tiempo. Jessica, gracias, que disfrutéis de estas fiestas. Me encantaría irme con vosotros, querida compañera. Me dais una gran envidia. Estás invitadísima. Gracias. Y a ustedes, que nos vemos mañana. Que estén a la cita, fieles. Que nosotros estamos aquí. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!